¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aguantar! Para arriba, para arriba, para arriba, vamos Lorea, vamos. Lorea, abajo al agua, serás la undécima. Ahí va, seleta. Odey, arriba, 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 Odey. ¿No puedes? No. Pues abajo entonces, beca. Entonces la prueba está entre Esturiñe y Gochón. Los pies, los pies encima de la cuerda, pies encima de la cuerda, Esturiñe. Esturiñe, fuera, por lo tanto. ¡Hostia puta! Gochón y ganador del juego de inmunidad. ¡Sorionac! ¡Joder! A la velocidad. Con 100 puntos, ¿qué te llevas? Pero ya. Quiero la pizza, quiero la pasta y dos bollos. ¿Seis bollos? Yo bollo y zumo. ¿Cómo no coger el pollo? Tráenos el pollo, Julián. Me vaso para allá, ¿eh? Toma el día para el siguiente. Tres, dos, uno, cero. Chicos y chicas, bienvenidos a lo que va a ser la segunda asamblea de la etapa unificada. ¿Qué me pasa? Que estoy triste, estoy, no sé, estoy mal. Mi voto en este caso va a ser para Crazy. Sé que es un juego sucio, pero bueno, tengo que agarrar a mí mismo, porque yo también estoy lesionado y él también está lesionado, pues, para que estemos a tablas. Ponte de pie. O sea, ¿qué pasa? Cuando uno dice que se va y luego no se va, jode mucho, porque no sabe por dónde ir. En el primer juego de inmunidad fue Celeta el que quedó detrás mío y por eso le di el collar. Esta vez ha sido Turiñe, así que Turiñe, sintiéndolo mucho, te libras porque eres verde, no te preocupes. Y el siguiente ha sido Tuodate, ¿vale? Así que, por lo que dijo en Eko, sería bonito una final verde, ¿no? Crazy, ¿qué te parece? ¿Conoces el duelo este? ¿Lo has visto? Yo lo conozco, pero voy a sentarme aquí a ver desde fuera, a disfrutar. Inténtalo. No, no quiero arriesgarme ya. No quiero porque esto es altura, con una que me resbalo o hago algo, intento igual me agarrar con la... Vas al agua, no vas al suelo, ¿eh? Ya, pero que te dije ayer, el reflejo que tienes siempre, que si una mano se te resbala, te agarras con la otra, tiro con la otra y está luego. Te rindes, no te arriesgas más y te vas. Eso sí. Dos, uno, ya. Vamos, Lorea, ¿eh? Para los nudos puedo tocar el poste, ¿no? Ey, 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 ey. No pases por encima, Odey, joder. Y eso, sin tocar, ¿eh? Sin tocar con el pie el tronco. Odey, la cuerda está apoyada en un tornillo. ¿Dónde? Atrás, en este lado, fíjate bien. ¿Qué está por debajo? Ahora lo suelto. Odey, no te pases de listo y no digas lo que no es. Estás, estás, estás. ¡Ay, tola! Odey, ganador del suelo, continúa a ser la aventura. Lorea, ¿te vuelves a casa? ¡Ay, tola, por ti! Vas a dar un par de besos. Vas a cantar y bailar. Gozón y Jazz, la pareja de novios de esta aventura, se están creando demasiados enemigos en la etapa unificada. La estrategia de sus rivales es evitar que ganen el siguiente juego de inmunidad y poder mandar a ambos al duelo. Pero Gozón se cree invencible y no parará hasta ver desfilar por delante de él los cadáveres de sus rivales más peligrosos. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 17. A ver si hoy sale otro juego de inmunidad favorable para mí. y triunfamos por tercera vez. ¿Te imaginas? A ver. La gente está un poco desmoralizada. No es bueno tampoco, a veces les dan más ganas de luchar. ¿Tienes un poco de aire? ¿Pero es psicológico? No, no, te gusta calor. ¿Tienes calor? Agüita. ¿Te voy a agüitar? No. No te miren las manos. No, papá te las. No te jodas. O así. Putos mosquitos, tío. Estoy de locura, oye. No, no es verdad. Está de puta madre. Psicológico. Las quejas de la gente, te lo juro, me joden el doble hoy. Sí. Uf, estaba aquí quería gritar. Pues grita. Pues grita. Tú si necesitas chillar, chillá. Yo no sé, tío. Es que estés... Pero iría al viento. Pero en principio Marichu parecía fuerte. Físicamente. Ana también parecía fuerte. Y en estos dos juegos... No he hecho nada. Bueno, igual ellos no nos nominan tampoco. No deberían, tío. No deberían. Deberían pagarnos con la misma moneda, vamos. ¿No? Yo es lo que haría. No sería capaz. Habiendo tenido todo el poder de nominar dos veces... Dos veces. Y no haberlo hecho... Joder. Claro, estoy bien, estoy bien. Es que se me ha juntado todo y desesperada con los mosquitos, tío. O sea, te vuelve loca la cabeza, ¿eh? Te vuelve loca la cabeza. Gracias, Verde. Sois más bajas que las pesetas. Bueno, para eso estamos también, ¿no? Al final para apoyarnos los unos a los otros. Y ahora no es de débiles. No, no, ni mucho menos. ¿Un mensaje? ¿Hay correo? ¡Correo! ¡Hala! Cuánto diste hacer eso, ¿eh? Sí. Hay correo. Que no estás cansado. Se lo hace bien. No, 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 no. Me da igual, ¿eh? Melchor, no tienes confusión. Hombre, con Melchor quiere Toki. Joder, ya me van a poner a mí a remar. Espero que no sea eso. Los rojos, paisajos, ¿no? No sé. ¿Lo quieres que era? Sí. ¿Podemos hacer eso? Rojo, rojo, o sea, rojos, verdes, verdes, o hacer lo mixto, o...? ¿Tú qué pasa? ¿Quieres hacer lo mixto? Los rojos, los tres, los dos. Coy esto. A mí me da igual, chavales. Yo ya os lo digo. Si nadie quiere con nosotros, será el que sobre. Al final somos nueve. Estamos tres chicos, no dirán igual que tiene que ser mixtos. A ver, si es cayuco, salís de puta madre porque estáis los dos que estáis rindiendo de la hostia y Melchor, que encima es el patrón aquí del campeón del mundo. A ver, sí que es verdad que también tenéis el hándicap de que Melchor es el que más pesa y si va con vosotros, pues bueno, ese hándicap sí que lo tenéis, un poco en teoría. Yo cogería Melchor, pues es con el que más asignada tengo, pero lo valdecida. ¿Les dejamos con Melchor y nos ponemos las dos juntas? ¿A llorar? Vale. ¿Listo? ¿Ya está? No me acuerdo. Pues ya está. Rojos, los otras tres y ellos tres. Vale. A dos. A ver, pero Melchor sí está de acuerdo. ¿El tratador medio? Sí, Melchor está de acuerdo, ¿no? No, 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 no está de acuerdo. Se ha decidido. ¿Y quién pierda? Los tres se tiene que decidir quién va al duelo. Bueno, yo ayer ya dije ir a la casa de los verdes, pero empiezo a ser la mía. Ahí queda roto. Yo necesito una noche ahí. Que si por lo que sea ganamos los rojos, que tenéis un percal de cojones. Pero aquí sí o sí va a ser un duelo a tres de tres verdes. Y se puede ir uno o dos verdes de golpe. Y se puede ir uno o dos verdes. Se lo acuerda con las tijeras. Bueno, baita. Pero si hay que hacer un cifo, ganamos. Vale. Me parece perfecto porque estamos tres rojos y para mí era lo mejor lo ideal. No, si no te piso con mucha... Tenías ganas de mezclar los grupos, me da bien. O sea, imagínate que es cayuco. Si metemos a uno en Melchor y que encima no tiene buena afinidad con la pareja, en ese cayuco, y... ¿Y van a no ganar? Sí, pues igual. Pero si ganamos tú y yo y metemos a un verde ya, no se queda fuera. Pero vamos, que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo redondo. Odey está cansado. Sí, bueno, ya pasó una noche también. Y Ana dice que ha pasado una noche a priori. Esa pareja... O sea, es el frío. Pero yo es que de esas cosas ya, como no me fío tanto... Luego también es que depende tanto de la prueba y luego está ahí a tope. Aquí, pues bueno, tenemos. Y polivalente. O sea, cayuco, sea fuerte o sea otras cosas. Que va, que va, que va. Están con la parejita. Ahí creo que igual van a ir más pérdidas. Zuriñe, Ayora y Eide. Es igual, pero... Si no ganamos nosotros, ¿os qué viene a ganar? Las tres. Entre las posibilidades lo que hay que conseguir es que no ganen ni Melchor. No, ni Melchor, ni Melchor, ni Melchor, ni Gozo. Porque no lo puedo soportar arreglajándose una vez más de lo mal que es tan rico. No puedo. O sea, no puedo. Lo que tenemos nosotros es que somos ligeras y conjuntos de las tres. Ligero. Somos hábiles. Inteligentes. Ágiles. Guapas. Esbeltas. Rubiado. Mierda, me marcho, que no soy rubia. Vamos, equipo unificado, acercado. Espero poder cogerla pronto otra vez. Otra vez para ti, ¿no? Cojaré a Melchor, si se puede. Venga. Pocamos ahí los tres, por favor. Eso ya es. Melchor, ¿quieres el carabina aquí del grupo o qué? Carabina, no sé si es la carabina, pero bueno. Carabina, escopeta, ¿eh? Ahí entre las parejitas. No, en trapagina no. Yo desde el principio me he ido bien con estos dos. Y nada, pues como éramos nueve, pues chicas, ha salido lo que ha salido. Tampoco le hemos dado mucha vuelta. Bajo control. Caixo, chicas, las colocáis ahí. Caixo, venga, Caixo. Por allí también vienen los tres. Perfecto. Y ahora cuando vengan los rojos, pues ya se vean. Dos rivales menos, ¿no? ¿Contentas o qué? No. Todo lo que sea que la gente desaparezca, más opciones para el que se queda. Esto es para la final. Claro. Venga, por ahí, Odey, Caixo. Reventado. Pero, 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 un tío como tú. Venga, ahí. Un tío que hace Ironmans, que hace no sé cuántas travesías en bicicleta, locuras, como dices tú, y por una pruebita con dos palos y una cuerda, y así reventado. Pero, ¿a dónde vamos a ir contigo? Que no tienes ganas ni de hablar. Es que a mí, donde me lleven las ruedas, lo demás ya me sobra. ¿Te sobra? Pues la lengua ya te lleva bien también, ¿eh? Bueno, Caixo, a todos y a todas. A pa, a pa. ¿El correo qué decía? Había que hacer tríos. Tríos. Bueno, ya están. Veo por allí tres de un color, aquí los seis en dos grupitos, pero bueno, ¿cómo ha sido el tema? A ver, Melchor, tú porque estás ahí, no está otra persona. Bueno, sí, no. Al principio nada más decidir los tres grupos, pues Oton ha dicho, oh, Melchor, ¿no? Por afinidad, un poco. Y las tres iban muy bien, los rojos, bueno, tienen su equipo. Sí, sí. Y pues al principio era eso. Luego pensando un poco, podía ser Cayuco o tal, podía ser eso. Y entonces, pues igual sí, ahí veía la opción de, igual las chicas también querían conmigo si fuera Cayuco, tema de remar un poco, pero bueno, no, no ha habido problema. O sea, ¿qué tal estás rifando? Eres aquí el imprescindible, el gran Melchor. Yo he dicho desde un principio, porque era el único chico joven que estaba en nuestro equipo también, y desde un principio hemos tenido un montón de afinidad, y si no, pues el que sobre, vos decíslo vosotros. Bueno, el que sobra. Mira, no sé si alguno quiere competir contigo. ¿Alguno estaría dispuesto a competir con Gochón? Joder, con la racha que lleva, como para no. ¿Ah, sí? A la hora de competir, sí. Claro. La convivencia es otra cosa, ¿no? ¿Ahora todos calladitos? Pues cuando no estás tú, Gochón, bien que hablan. Seguro, no lo dudo. ¿Te han dicho algo o no te han dicho nada? Sí, yo no creo que haya faltado el respeto a nadie, ni que haya hecho, ni que no haya tenido ningún detalle feo con nadie para convivir, así que tampoco... Yo lo que... yo he oído cosas. Si te las quieren decir, yo ahí ni entro ni salgo, pero bueno. Bueno, los tres rojos hasta la muerte, ¿no? Por lo que se ve. Sí, sí. ¿Sí? ¿Agarro todo? Como siempre, es lo que podemos hacer, pero bueno. Vale, Ana, ahí. Sí, sí. Yo estoy un poco bajo mínimos hoy, pero la verdad que... Pues que empiezo a estar un poco melladica. ¿Ah, sí? Sí, me he estado reventada, verdad. Se ha empezado a hacer bonificada, ya cuatro se han caído de golpe, tú también estás ya madurita, ¿qué pasa? No, me ha hecho ilusión que sea por tríos, ¿eh? Y recuperar el equipo rojo. Y luego, chicas, guerreras, no, lo siguiente, ¿o qué? Además, parecéis las Dalton, ahí os habéis puesto en altura así, las tres. Las supernenas, diciendo. Bueno, supernenas, ¿qué tenéis que decir? Ah, Azurini, Aider, Ayora. Enseguida hemos dicho, yo tenía al agua ahí de Ría Azurini y les he dicho, oye, ¿os queréis que hagamos juntas? Como ya os han dicho coger al Melchor, pues ya está, enseguida hemos hecho el trío. Y ya súper contenta con ellas. Estábamos contentas, ¿no? Y felices, a comer perdices. Perfecto, juego de inmunidad muy importante. Y siempre digo lo mismo, y conforme la aventura va avanzando, pues más importante es. Ya sabéis todo lo que hay en juego, y en esta ocasión va a ser un juego hecho por tríos. ¿Vosotros estáis orientados en la vida o estáis un poco desorientados? Celeta, no me contestes, que tu respuesta ya la sé. ¿Y el resto? A medias. A medias, ¿no? Celeta, que es broma, no te fades. Que ya sé que estás bien. Estoy enfado ya con tío, desde el primer día estoy enfado con tío. Bueno, ya lo sé, pero en el fondo me quieres un poco. Me quieres un poquito en el fondo. Bueno, ¿y las brújulas qué tal se manejan? ¿Bien? ¿Chicas guerreras? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Rojos? Bueno, pues os digo esto porque las brújulas y las pistas van a ser fundamentales en este juego. ¿Por qué? Porque va a ser un juego de orientación. Un juego de orientación que va a arrancar aquí y va a terminar en la icurriña. Entonces, la brújula os va a ayudar a interpretar unas pistas y las pistas os irán llevando a otras pistas hasta que al final la última os lleve directamente a donde estaré yo con la icurriña. Cuando se llegue a la icurriña me tenéis que entregar todas las pistas. Entonces, el primer trío en llegar y haberle hecho todo bien, ganará el juego de inmunidad y se le hará todo lo que tiene que llevar. ¿De acuerdo? Entonces, la última cuál será, lo veréis. Eso no os voy a decir. Lo que sí os voy a decir es dónde está la primera. Y es aquí, en lo alto de estas tres lianas. Una aquí, otra allí y otra allí. ¿Vale? Entonces, vais a ir todos atados, o sea, cada trío va a ir atado, pero en esta primera parte me tenéis que decir cuál de los tres va a trepar por la liana a coger la brújula y la primera pista. Sube, baja, se ata y tiráis ya, os indica, bueno, decidáis los tres. Entonces, en este trío ¿quién va a subir arriba? Gochón. Gochón, perfecto. Guerreras, Zuriñe. ¿Se puede cambiar o no? Súper, Zuri. Puedo igual subir y pizar yo y luego si no puedo subir no puede cambiar. Pues no te arriesgues, si tú no estás para subir, no te arriesgues, que suba otra persona. ¿Subirás, Zuriñe? Yo es que creo que subir, pero... A ver si la vais a liar a la primera, tomar la decisión. O sea, uno a una tiene que subir. Zuriñe, ¿lo tenéis claro? Trío, ¿qué os parece el juego? Supongo que entre los tres seremos capaces de interpretar una brújula. No es nuestro fuerte que se diga, pero bueno. Tu fuerte aquí, la primera parte, ¿no? Conseguir por lo menos esta pista y luego la otra a saber dónde están, pero... Chicas, ¿cómo lo veis? Bien. Yo lo veo guay. En IBEF, justo este año hemos hecho... ¿El qué? ¿Eso prueba? Ah, orientación. Y hemos manejado algo de brújula. Bueno, ¿y el trío rojo? Espero que bien. Esperas que bien. Por tu bien, que sea bien. Sí. Bueno, pues Gozón, Melchor y Jazz. Seguís por ahí, vais a un puntito, os cambiáis tranquilamente, habláis lo que tengáis que hablar y nada, estamos, ¿vale? Ok. Venga, va. Hasta ahora. Venga, Goz. Si no es brújula rara, ¿no? Y Melchor un poco maneja. El otro día le dijo a Eneko cómo usarla un poco. Así que yo intentaré coger lo más rápido la pista, ¿vale? Hay que intentar hacerlo. Bueno, yo soy buena interpretando las pistas. Y yo, pero yo creo que en ese sentido vamos a tener que hacer un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ¿quién es el rival a batir aquí? Todos. ¿Todos? Tenemos que ir al campamento rico, en estos momentos todos. Pero en especial, ¿a quién le tenéis ganas? Al campamento ese. Hombre, a ellos, para que no vuelvan, ¿no? Que están disfrutando demasiado. Yo, si pudiera, le daría a Melchor la inmunidad, en caso de que ganásemos. Y los otros dos al duelo, ¿no? Hombre, por lo menos que no vayan al rico. Bueno, me gusta llorar cuando hablan en serio. Os demás sois demasiado políticamente correctas, me parece a mí. Él no os tiene en cuenta, ¿eh? Bueno, bueno. Él no os tiene en cuenta. Pero seguimos aquí, ¿no nos ha duelado, Agur? De momento sí. Está con los verdes a tope, no sé. Venga. Venga. Agur, verdes a tope, sí, me te lo interese a él. Y lo sabéis, y bien que lo sabéis. Dicho por vosotros, que yo no me he inventado nada. Ya, pero es que es un puto mono. Da lo mismo como haga él. Sí, sí, sí. Yo creo que... Yo creo que aquí te van a poner un arnés. Te van a atar de uno extremo azul y otro azul por la sirga esa. Y tú subes por la liana y no caes abajo porque el otro azul está en la sirga. ¿Entiendes? Pero creo que me voy a poder ayudar con las piernas y los pies. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también. ¿Qué pasa, trío? Que cuando no está gotón, decís cositas y os tienen asustados. Que luego no se lo decís a él, ¿o qué? De mi boca nada malo habrá salido de gotón. Eso lo tengo clarísimo. ¿Saleta? ¿Qué? ¿Eso lo digo yo? ¿Qué? ¿A él no le dices nada o qué? ¿Qué le voy a hacer? Pues nada. No le tengo nada de hacer. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Miedo nada. No sé. Tengo ganas de fiarle. ¿Lo has dicho a mí? De mano a mano, pero bueno. Es que no hay nada que decirle. Luego lo que hay que hacer es ganarle en un juego y ya está. Bueno, o reprochar lo que hace, si no os parece bien. Sí, hombre, está claro. Si no, tiene mucha desreconvenencia. Solo hemos tenido una noche que estuvo chillando toda la noche, pero si no, nada más. Pues dile eso, que chilla demasiado. Venga, a cambiarse. Y suerte, ¿vale? Todos en el juego. En vuestro caso, la victoria es más que importante. Porque si no, ya sabéis lo que hay. Carne de cañón, seguramente. Hostia, se gozó en subir a chaval. Tú, cuerda para subir, cuerda botas mejor. Tapatilla, bota. Yo diría bota, ¿eh? Bota. O sea, a mí la hace trequín, la verdad, que me agarra mejor. Esto es algo fácil, tío. Es como la cuerda. ¿Te acuerdas cómo subía las cuerdas? ¿Cuántas veces lo hice? Pues solo es una vez. Tenemos ventaja en ese aspecto, mechor. Yo lo único que veo ventajoso es subir la liana, que Gochón la va a hacer mejor que nosotros. Pero no es como empieza, sino como acaba. Yo hoy estoy muy mal, ¿eh? Estoy de... o como muero. La verdad es que si ganamos, entiendo que los tres tendremos la inmunidad y vamos a dar un golpe muy serio, porque ya haremos saltar las primeras chispas en el equipo verde entre ellos, porque se tendrán que nominar sí o sí entre ellos. Y ya veremos. Mátalo a morir. Venga, que quiero que vayamos al rico, tío. Y ya que hoy te puedo llevar a ti y a Yasmín, podemos ir los tres, tío, ¿eh? A los rojos igual les cuesta subir. Sí. Y a Zuriña también, no tiene nudos, ¿eh? Como la cuerda, ¿eh? Venga, chavales, que igual tenemos una ventaja de cinco minutazos con la liana. ¿No se nos deja naupar? Sube de encima mía, ¿eh? Ponme los pies en mis hombros. Oye, como si tengo que subir yo encima tuyo y tú encima mío. Vamos a intentar que subiera la primera. Venga, chavales, ¿eh? Tranquil, tranquil. Pero hoy dormimos en el rico. Concibiros los dos, también me hace ilusión que sea el equipo rojo. De nuevo, que es la mejor forma de salir del bocho. Y nada, yo también orgullosa de ser la última roja que se ha quedado. Así que nada. Qué bien le hemos cuidado, ¿eh? Así que a ver si tenemos por tenerlo con nosotros al rico. Sería la hostia. Yulia, no sé qué intenta buscar. ¿Y quién dijo? Como que habías intentado coger, habías cogido la comida para que no cogiera el rey y la pizza. Sí, algo dirían. Eso, no sé. Y sí, luego, ¿qué les parece? Llegó todo, no sé cuántos. Bueno, hombre, pues manera de celebrar, no, tampoco. ¿Y cómo celebrarían ellos? Y yo qué sé, chavales. Yo ya dije, yo no tengo nada en contra. Seguro que iría algo de Aider, conociéndola. O Dale. Dos del equipo rojo. Silveta. Venga, por favor. La celebración es la celebración. El perdedor siempre le va a molestar la celebración del otro, tío. Soy muy expresivo para todo, es lo que hay. Joder, la duda mía es que como pierda, que nos vayamos al campamento con ellos. Bueno, olvídate de eso ahora. Equipos, mucha suerte y que gane mejor. El juego de orientación empieza en... ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Increíble, va! Son dos brazos más. Venga. Ahora ya está. Ya está hecho. Tiene como pilles. Miras. Rompelo, rompelo, rompelo para abajo. Tira. Vale, va. Este, ahora, ve, la cuerda, la cuerda, tienes que bajar. De aquí, ¿no? Concibe la flecha, pero en la calle. Grande o de grande. Ya está, venga. Pero ya es el puto amo, chaval. Joder, ya no son máquinas, chaval. Espera, eh, con tu... Chicas, lo siento, tío. Sí, 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 puedo, puedo. No pasa nada, eh. Pero se han ido. Da igual, tú a lo tuyo. 135 metros. Dos brazadas y subes en el azul, ¿vale? Llevaremos 20 metros, 30 metros, sí. 105. Vale, pues venga. Dos, dale, dos, venga. Venga. Eso es. Más. 150, 120 metros. No, 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 no. Tito un poquito más. Flexiona y extiende. Flexiona y extiende. 60 pasos. Sí. Para arriba. Sí. Vamos. Para allá. ¿Qué vamos? ¿Y esto se derramo o lo evitamos? Dale, dale. Sí. Venga, va, allá. Eran 120. 120. Vale, Arturo. Va, va, va. Para allá, no te ves la que llevo llenando. Euchi, que ya estás, que ya estás, venga. Te tocas, ¿no? No lo toco, no. Venga, casi. Te duermes demasiado. Noreste era desde donde estábamos. Tú has guiado hacia ahí al principio, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? No, hazle caso, gochón, tío. No nos vamos a poner a discutir eso. Un poquito más, Shuri, venga. Ahí, 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 ahí. Un poco más, un poco más. Sigue, 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 sigue. Ya lo tienes. ¡Venga! A ver, no lo ha pasado. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Te la hago. Vale, quitó la espalda. Joder, chicas, lo siento, tío. Sí, que sí, que tienes dos más, eh. ¡Dale, ahora! Ya lo tienes. Miremos unos 95, 100 metros. Nos quedan 40. ¿Ves? Que es más por ahí. Es más para ahí, mucho más. ¿Qué va? Sí, sí, es para allí. La referencia de antes es marcada. No. No, 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 te estás confundiendo. Aquí tiene que haber. ¡Ahí está, tía! Vamos, vamos. Suéltate el mosquetón y baja por la liana. Me canso. Es así, es así, Shuri. ¡Basta eso, eh! ¡Claro que sí! Buenas, Shuri. 150 grados, sureste, 100 metros. Aquí me encuentro norte. Norte para allá. Eso es norte. A ver, porque eso es norte. Joder, norte, sur. Eso se mueve, eh. Claro. 95 grados, a la este, 200 metros. Los agachados. Pone 150 ahí y ya está. Sí, ¿no? A ver, 100 metros. Fijaros ya bien por el suelo, por todos lados. Ahora voy a salir del bosque. ¡Au, au, 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 au! Córtala ya. Y vamos, así es así. Exagerando ahora, ¿eh? Vas a ir. Exagerando. Allá, allá. Vale, espera. ¿Las ahí, eh? ¿Cuántos metros ha sido? 200. Vale, machete. Estamos perdiendo mucho tiempo, eso es. Vamos. Ahora, ¿salimos por ahí? Sí, más fácil. Atento ahora los ojos. Sí, 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 sí. Que voy mirando a todos lados. Acabas de... ¡Ah! Acabas de reventar el tobillo. ¡Levántate! ¡Uf! No, pues hacia abajo. Sigo para la izquierda, ¿no? 40 grados. ¿No eres de 180 metros? 100 metros. 100 metros pone. Estamos muy lejos del tobillo. Pues dice, ¿para dónde? 35 metros para atrás. Yo creo que es por ahí, tío. Que se ve más abierto. Pues venga, venga. Ya, pero nos viene a ver si llevamos machetes para algo. Ahora estamos yendo sin rumbo, literal. ¿No? Antro, aquí. Mira, aquí hay gente. Por atrás yo no iría, tío. La puta, tío. Vamos por acá, tío. Vamos a ver. Está aquí, está aquí. Es que está aquí. ¿Tú dónde estás? Me cago en la leche. Está aquí, ¿eh? A ver, mil ojos, tío, tenemos que tener. Somos cegatos igual, ¿eh? No veo nada, hostia. No, ahí ya queda, ¿eh? Ya está, ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. Esa sí, esa sí. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde ir? Agárrame la brújula, agárrame la brújula. Es azul, no tiene pista, hostia, la han cogido ya. Ahora hemos quedado 40 grados. 180 pasos, metros. Bueno, vale, pues para allá. Vale, vale, en el diagonal. Va, tira. 180. Venga, va, ¿eh? Lleva las dos pistas bien aseguradas. Sí, las llevo. Eso de ahí. ¿Qué? ¿Eso de allá? No, que no. ¿Qué es eso? Lo he pinchado en. Aquí, por aquí tiene que haber, por aquí. Ah, botón, hostia. Oye, que me muevo como puedo yo también, cojones. Todos estamos igual, venga. Pues ahora he hecho para adelante. Hostia. Son ni pollas, ya. Nuestro rumbo está para allá, ¿eh? ¿No? Vamos a intentar acercarnos ahí. Feria, Feria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tira. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, Chor, situate bien y coge una línea recta desde aquí y ya está. 165 metros sureste, 110 metros. O sea, 165 grados sureste, 110 metros. Sureste. Estamos perdidas, tío. No, no estamos perdidas. Lo que pasa es que no hay que ir a la ropa. Sí, ya hace más de 180 grados, ¿no? Sureste. ¿Dónde está el norte? Ahí está. Sureste. Pues ya está sur hacia el este. Y ya la línea recta. ¿Está en la ropa? Sí, allí. ¿Necesitas macetes? No. ¿Para ahí? Sí, sí. ¿Qué es hacia allí? ¡Hostia, que tengo buena noche! Venga, que sí. Ahora vamos a confiar en ocho. Sí, venga. Si el norte estaba para allí y te ha dicho 75, yo creo que es hacia allí. Es para allá. Sí, 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 que es para allá. ¿Que sí, que sí? ¿Tenés hacerlo antes de nada? Sí. No, porque no me fíen. No, la otra la he perdido. ¡Hala! La otra pista. ¡Mierda, puta! He perdido la otra pista. Venga, aguacen. Venga. Pues ahora. Sigo contando, ¿eh? ¿Vale? Se me ha caído el bolsillo. ¿Qué quieres que le haga, tío? Ahora sí que estoy perdido. No, está donde la... Creo que la he dejado donde la hemos pillado, ¿eh? Más o menos. ¡Joder! 110 grados sureste, 150 metros. Ya, lo siento, ¿eh? ¿Qué es lo que nos hace? Sí, espérate. Es que, en realidad, tenemos que bajar río para abajo porque hay que cruzarlo. ¿Sureste? ¿Ahí? 110. 110. Estás bien, los metros, ¿cuánto será? 150 metros. 150 metros. 150 metros. ¿Para allí, no? Para allá. Vale. Ya lo siento, tío. Ya lo siento, tío. Ya lo siento, tío. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está para aquí? ¿Está para aquí? ¿Está para aquí? ¿Está para aquí? Árboles que teníamos antes en casa. Ya, Iber. Aquí cubre, ¿eh? ¿No lo sabéis? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya lo siento, tío. La he cagado. ¿Cómo buscamos ahora una pista en el sur? Se puede estar en cualquier lado, tío. Sí, mira, estaba ahí. Por aquí estaba ahí. Esa sí. Pero esperad un momento, ¿vamos a mirar los metros que llevamos? ¿No vamos a lo loco? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, me cago en... No estoy haciendo nada, la hostia. No, avanta, la hostia. Venga, póntela, póntela. Que no, que no, que no. ¡Ah, ah, ah! ¡Me cago en Dios! ¡Ah, ah, ah! ¿Lo estamos diciendo los dos? ¿Será por qué? ¿Será por qué es? Por eso, pues poned delante y ya está. Pon el último, pon el último. La hostia. Me cago en Dios. ¿Cuál era la esquina que tú decías? El barro. El barro era este. No. No era tan lejos del bosque, era más por ahí. ¿No? No, que ahí era la basura, coño, tío. Es por ahí, sí, sí. Es por ahí. Vale, venga. ¿Sabes dónde estaba la pista? Por aquí hemos pasado antes. No hemos pasado por estar ya. No, pero no hemos soltado por las cámaras. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya está. Mirad bien por el suelo. Que no hayas un árbol. No. Esto vas allí. ¿Qué vas? ¿Te vas mucho el coño? No te vas fuera para allí. 355 grados, noroeste, 350 metros. Hay que estar ahí. Tiene que estar por ahí. Por aquí. No, por aquí. Hay que ir con el cayuco y ir en río. Yo creo que igual les hay que ir remando. Venga, por culo. Venga, vamos. Era un poco más lejos. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Mira, por aquí no hay nada solo de estos pasos. Esto no era lo que nos quedaba de frente. Era un poco más. Más fallini de coña, tío. ¿No ves que la referencia hacia la derecha? Tío, teníamos que ir hacia allí un poco. Que no. Que sí. Hostia, fijo encima. Venga, vení por aquí. Vamos, por aquí. Venga, tío. Venga, tío. Sujetar esta, por favor. ¿Por qué alguien la guarde? Puede ir con el puto machete, las pistas y con todo. ¿Cuál era la esquina que tú decías? El barro. El barro era este. 355 metros. Noroeste, 330 metros. Escuchadme un segundo. Sí. Si son 5 grados al noreste, son aquí, ¿no? 90 al noreste, aquí. 180, 200, 350, 355. No, 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 no. Ayola, deja de decir tonterías. No, 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 no. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón, perdona, barca tú. ¿Somos capaces de nadar esto? Sí. Vale, pues esperas que me pongan hasta acá. Hay mucha corriente. Pásalo, pásalo nadando, que aguanto. ¡Puera! Venga, venga, va, que lo arrojas de para ellos, ¿vale? Está como gondolero. Me encantaría ayudar. Como gondolero. Las gitanas. No, una, dos y tres, ya. Eh, eh, tengo otra idea. Vamos a ponerlo de pie. Ya está, ¿eh, chicas? Ya está, ya está. Vio los pies, suelto, ¿eh? Sí. Vale, cuidado, tiramos para atrás. ¿Por qué? Porque voy a cortar esto. Joder. Ahí está, ahí está. Tienes que estar a la izquierda. Vamos a la derecha. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ahí está, ahí vamos! Sí, chavales. Ahí vamos. ¿Qué? Yo me rompería, pero no lo veo. Es un mostre. Ahí, a la... No, anda, anda, anda. La primera pista no nos la podemos saltar, tío, no me jodas. Mirad al suelo. No me parece justo, tío. Mirad a ver si veis algún corte de machete. ¡Más, ya más, ya más, ya más! A tomar por culo y hará prueba. Barca a tu tío. ¡Muro, por! ¡Aba aquí! ¡Olé, es hostia! Por todos los rojos que no están aquí. Y poréis, no hay. ¡Arte, guarde, guarde! ¡Quietos! ¿Qué? Las cuatro pistas. Tiene que haber cuatro, ¿eh? En la brufra, ayuda. En la brufra, muy bien. Con lo importante, las cuatro pistas. No podía ser ese árbol, tío. Tenía que estar en la puerta. Tenía que... Pero era estrecho. Es ese árbol. Vale, vamos un pelín más y ya volvemos, tío. ¿Nos ha dicho? No, ahora voy yo porque sí. ¡Venga, eh! Si falta alguna, problemas. Una. Una repetida. Dos. La número tres. La número cuatro. No ha pasado como alejar, vejadme. Dos. Tres. Cuatro. Por lo tanto, rojos. ¡Ganadores, ojo de punidad! ¡Lori o nac! ¡Omea, omea, omea! ¡Hostia, vamos! ¡Amba gorillas! ¡Por el capi! ¡Por los capis! ¡Por irme gorrosa! ¡Y por lo que no hagas! ¡Venga, que merecíamos esta la hostia! ¡Vamos! ¡Por Puyui, hostia! ¡Vamos, equipo, hostia enorme! ¡Enorme! Bueno, solo habíamos encontrado una, tranqui. Bueno, pues me toca ir a un duelo. No, voy a ir yo, bochón. No, no puedes. Si me nominan a mí, no puedes ir. Pero somos el equipo que ha perdido. Entre nosotros tiene que ir algo. Día redondo, tío. ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien has subido, tío! Día redondo. Todos, todos hemos currado de la hostia, tío. ¿Estás de plenos tú, eh? ¿Con guis? Sí. Sí, unión que... Venga, chicas, acercáos. Me tenéis que tocar. ¡Vamos! Bueno, guerreras, no ganáis, no perdéis segundas en este juego de inmunidad, ¿vale? Bueno. Por lo tanto, Jazz, Gozón y Melchor, perdedores en este juego de inmunidad. ¡Muy bien, eh! Has hecho súper bien. Sí, con el mojón. De hecho, ya había un momento que digo, basta, no sube. Hombre, los otros dos han subido de puta madre, ¿eh? Pero mal, 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 tampoco nos hemos orientado tan mal, ¿eh? Es la mía, seguro. ¿No? No, no. Hemos andado bastante finas. Terceros, tío. Es lo que hay, hemos perdido unas flipas que de tiempo, tío, cogiendo la primera, retrocediendo luego también, pero bueno, que lo teníamos difícil, tío. Ellos han practicado mucho más orientación que nosotros, tío. Mejor que haya acabado cuanto antes, ¿no? Seguir ahí con sus normales. Todas heridas, todo... ¡Wow! ¡Qué pasada! Una hambruna de puta madre tengo. Ojalá hayan ganado las chavalas verdes y le den la nominación directa a algún rojo. Y luego las nominaciones con los rojos, ¿cómo vamos a hacer? Tres a uno. ¿Cómo tres a uno? Pues tres a uno. Ya, y doyos tres a otro. Y luego no sé cómo se decide. ¡Me chico! ¡Me chico! ¡Me cago en Dios! ¡Hasta la muerte aún! Es lo que más me ha ilusión me hace, tío. ¿Está aquí con vosotros? Una semana más estamos, ¿eh? Una semana más estamos. ¡Qué orgullosa de ser roja! ¡Orgullosísima! ¡Papadurisma! ¡Y por Rocha! ¡Y por Rocha, por vosotros! ¡Slander, Marichu! ¡Por Elurne, por Riegoba, por todos! Joder, no ganamos, ¿eh? ¡Me cago en la puta! Y otra cosa que no sé ganar no vale. Pero yo contenta que no hayan ganado estos dos. Ahora que se recupere un poco Ana... Y se nota también que está jodida. O sea, pero tenemos que ganar nosotros. Ya, pero bueno, que de puestos a escoger quién quiero que gane, pues prefiero... Ahora mismo lo que los rojos hubieran ganado. Me jode por Melchor. Pero yo sigo que hayan ganado los dos. A ver qué eligen entre ellos, ¿eh? Si son las chicas me voy contra Odey y Seleta. ¿Oyes? ¿Por qué? Porque nosotros votaremos a Odey o a Seleta, ¿no? Vas a tener que ganar a Odey y a Seleta. Sí, pero si han perdido los tres también votarán a Melchor o te votarán a ti. Y para nosotros es mejor que vaya Ana, ¿no? No, pero es que ellos estarán inmunes y van al rico. A ver, digo, si han ganado las chicas verdes. Y si han ganado los rojos, pues... ¿Se han ganado los rojos, qué? Tenemos que votarnos entre nosotros. ¿A quién votas? ¿Tú a quién votarías, Melchor? Zuriña, Eider, Ayora. Son las tres iguales para mí. Pues si las tres son iguales para ti, yo prefiero votar a Zuriña. Es retarme a Zuriña que a Ayora, la verdad. La victoria es importante que ahora va a haber tensión en el grupo verde, tío. Y lo más importante, que no han ganado ni gozón ni ya. Eso ya es cambio de chip mental. Y a ver quiénes guían últimos. Porque uno de los últimos va al duelo lentamente. No me lo creo. Voy a caer los tres. No me lo creo, chaval. Que la jugada redonda sería que, pues al final creemos que sí o sí, Gozón y Yash se van a enfrentar en un duelo. Si de todos los que hay ahí, además, fuera o un Melchor o un Azuriña, creemos los dos más fuertes que hay en ese grupo, creemos que sería un golpe importante porque peligraría incluso que los dos igual se pudieran ir. Tanta victoria, tío. Melchor, Yash y Gozón. ¿Tiene que salir uno? Sí, tiene que salir uno. Imagínate que sale Gozón. Los rojos le dan... Tú imagínate. No, antes de los rojos tenemos que nominar a nosotros. Los rojos es cuando ya han visto a quién ha nominado. Gozón se presenta. Sí. Vale. De los seis que estamos, ¿a quién votamos? Pues yo creo que tenemos que votar nosotras tres a la misma persona y que no sea entre nosotros. Si el rollo es que Melchor se une a nosotros o no. Gozón, yo lo primero no creo que se vaya a presentar voluntario. Yo tampoco lo creo. Yo tampoco. Odey dice que Gozón está buscando un duelo de chicas. O sea, él, Gozón, él y todo lo que le rodea en la final, que sean chicas. Ah, sí, 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 vale, la final. Eso dice Odey que cree, que quiere, que busca Gozón. No sé, yo ya te digo. Tú decides. Melchor, pero tenemos que votar los tres a la misma persona. No creo que te voten a ti. Y yo voy a ir porque hemos perdido. Si no tienes que decir que vas, no lo digas hasta que tengas que decirlo. ¿Vale? Claro que no. Equipos, vamos, acercados. Venga, Gozón y compañía, rápido. Bueno, ¿y quién habrá ganado, trío? Esperamos que las verdes. Sí, porque depende de quién gane cambia todo, ¿no? Bueno, sí, pero sobre todo porque preferimos que ganen las verdes también. O sea, que los tres habéis conseguido por lo menos coger la primera pista, la primera brújula, ¿no? Pero bueno, confiamos que Ayora tiene buena orientación, maneja de brújulas. No ha habido un lío, ¿no? ¿Alguna pista que ha pasado ahí? Que se me ha dejado justo... Hemos cogido la segunda y he dejado la primera donde la segunda. Pero bueno, al aire íbamos muy atrás por lo rápido que ha acabado luego el juego. Pero era muy importante, o sea, había que llegar aquí con las cuatro pistas, lo he dicho cada vez además. Bueno, pues vamos a ver quién ha ganado. Venga, colocaos ahí, nada. Tranquilos ahí, venga. Muy bien, Ana. No me cuesta dejarla, ¿eh? Me van a dar a mí, maitía. Nos votamos entre verdes, tío. Venga, los tres ahí, bueno, ahora vienen las tres chicas ya, bueno, esperaremos a que vengan y charlamos un poco. Hombre, claro que sí, claro que sí. Venga, a ver, guerreras. Jax, Gozón, Jax y Melchor, la opción que nos gustaba. Han ganado ellos y ella. Bueno, no es que nos gustase, hemos dicho que queríamos que ganaran las verdes, nada más. Sí, afinidad por un lado, pero luego... Bueno, yo ya te digo que asumo lo que venga. Sí. Claro. Y claro, cuéntales qué te ha pasado en el arranque de la prueba. Hemos tardado la hostia en encontrar la primera pista. ¿Pero qué ha pasado con la pista? La primera pista y la ordurita suena aquí y la ha dejado donde nos pilla a hablar. Se ha dicho al principio que ganaran por todas, ¿no? Claro, vale, pero bueno. Se te ha olvidado. O sea que el invencible a veces falla y todo. Y Melchor, te ha tocado estar justo cuando pierden. En mal momento te has salido con ellos. Bueno, yo también tengo un par de culpas, ¿eh? A mi achona no le pasaría con la brújula de equivocarse. Pero bueno, nos ha costado al principio coger rumbo, se lo vas con los nervios y así. Y no hemos empezado muy fino. Rojos, desde que no ganabais. Esa sensación de la icurriña. Había gloria. No, pero ya cinco días estamos en la unificación. Estamos en tres noches y luego antes de unificación también estábamos en el muy pobre. Ya algo necesitábamos también, ¿no? Además, tú selectas para recuperar. O de ahí para recuperar, que está fundido. Yana, ya era hora, ¿no? Que te tocara un poco la parte amable del programa, de la aventura. Ya me metíamos. Así que nada, trío. ¿Qué años os he visto ahí celebrarlo un poco triste? Ya, verdad. Con lo que simboliza esto. Y además, en vuestro caso, a sacar esa alegría de dentro. Vamos, vamos. Y venga. Esteriorizar esa alegría. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós, Lluís! ¡Adiós, Lluís! ¡Aborrota, equipo! Bueno, pues, chicos. Chicos. Un collar que simboliza la inmunidad. Uno para los tres. Y luego otro collar para seguir jugando. Y no hace falta ningún tipo de explicación, ¿verdad? Ya está todo, Marta. Y luego un premio que ya merece el camamento. Te tengo que hacer una cosa de más. ¿Qué? ¿Qué te has dicho antes de empezar que la orientación que no me iba bien? Te preguntaba si estabas orientado o desorientado. Pero... Me ha alejado bien. Voy a ser lo amigo de Berato que me enseñó antes de venir aquí. Bueno, bueno. Oye, pues me alegro por ti. Me alegro por ti. A disfrutar de la inmunidad, del camamento rico, de la tranquilidad. Recuperaros las fuerzas, la lesión y tomar la decisión correcta. ¿De acuerdo? Venga, al camamento rico por allá. Sin despediros de nadie y rapidito. A ver si llegáis de día. Venga, Odey. Mochila, vamos, Ana. Venga, a disfrutar, ¿eh? A tope, venga. Silencio, silencio. Hay hora, hay hora. Silencio, gozón. Has dicho que hay premio. Eso es comida. ¿Eh? Lo sabéis, ¿no? ¿Qué ha dicho premio? ¿Qué ha dicho premio? Que nos espera ahí un premio. Eso es comida. Toma los dos, adelante. ¿Los pongo a los dos? Es que es como una crucijada. Venga, ponme este que lo he llevado yo esta mañana. Me gusta más el de inmune. Bueno, pues nada, aquí tenemos el equipo que ni ha ganado ni ha perdido y tenemos el equipo perdedor. Entonces, dos bloques. A mí me interesa el bloque de tres que ha perdido. ¿Por qué? Porque, bueno, iréis todos al mismo campamento, pero este collar necesita un dueño. Los tres habéis perdido. Uno o una tiene que ir al duelo. Lo decidiréis entre vosotros. ¿Vale? No sé quién lo quiere coger. Tú misma ya lo tienes ahora y si acabas con él, será malo para ti. Y, chicas, zuriñe, ¿qué te ha pasado con la liana? No podía ya. ¿Pero? ¿Y eso? Llevo un par de días con Pirrilera y estoy un poco flojilla y luego que ellos han sido mucho más fuerte que yo también. Pero sabiendo que estás como estás y te ofreces para la liana teniendo una jabata como a llora que, si algo hace bien es trepar, pon una cuerda. ¿Qué ha pasado ahí? Yo he preferido decirle a zuriñe. O sea, de hecho, le hemos mirado rápido. Yo pensaba que zuriñe la subiría y la ha subido. Yo no estoy segura si la subiría. Y no tengo que reprocharle nada a zuriñe porque ha hecho lo mejor que ha podido. Sí, pero lo ha hecho mal. Y si está con una descomposición y está sin fuerza, pues no sé, pero igual no es la mejor opción. Yo lo de la Pirrilera no sabía que le iba a pasar factura. Hombre, chica, una Pirrilera aquí, tantos días sin comer, desde luego fuerza no le va a dar. No, 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 pero ha sido decisión de las tres y creo que tampoco ha sido tan mala. También lo que ha dado la sensación de que lo he hecho peor porque ellos lo han hecho muy bien y entonces la diferencia ha sido... Bien, la diferencia aquí no ha sido tanta, ¿eh? No sé cuánto tiempo has perdido allá, pero aquí la diferencia no ha sido tanta, ¿eh? Bueno, pues nada, los seis, al campamento unificado y, Gochón, tenéis que tomar una decisión importante. Y no te me caigas, que te me caigas tu espalda otra vez. Yo estoy mega contento, ya he disfrutado la bastia, el esto unificado. Venga, al campamento y allí tomáis la decisión. Venga, rápido. A ver si llegáis de día por lo menos. Venga, que sea leve, que parece que viene noche un poco movidita. A ver, tendré dos, ¿lleváis? Lleva yo. Bueno. Estaría bien que nos dijeran en el pico, en el caso de empate, si vamos dos, o qué pasa. Bueno, yo iré de nominación directa, si no me llevo ese. Así que... ¿Con los rojos? Claro. ¿Te lo han dicho? Es de... Es que no saben si a ti o a Jazz, no lo saben. Igual ahora miran por su culo, igual nominan a... Miran por su culo a ti, a él. Lo lógico es, si son listos es que me manden a mí. Si quieren mandarle a Jazz es para joder la pareja, que bueno, nosotros tendremos que votarnos. Por ejemplo, todas las papeletas de ir a vuelo, o sea, de una forma o de otra, me da igual, la verdad. Ya he dicho que yo estoy súper orgulloso ya de lo que he hecho en el programa, así que ir a vuelo, si gano de puta madre, y si pierdo, pues a casita, ya está. Más contento que la hostia con lo que he hecho. ¡No, no, no, no! A ver, a ver, ¿qué hay ahí? No hay algo encima de la mesa, ¿no? Si hay algo... Pollo, pollo, pollo. ¡Venga, no, no! No es la verdad. ¡Qué bueno, chaval! ¡No sé, qué bueno! ¡Hola, qué bueno! Croquetas, tío. Chavales, esto es Gloria. ¿Chavales? ¿Tú quién? Por equipo rojo. No merecíamos también. ¿Quién no apoya? ¿Quién no recorre? Bueno, perdón, aquí. Es sobre el ambiente. Entonces es mejor que vayamos a pernucho. Ya está. Yo no lo he dicho. Según la lluvia, están dudando entre tú y yo. Pero bueno, lo que van a sorprender, así que... ¡Qué bueno está! Y vaya el trozo, vaya lo maco. ¡Buah! Lo que ya haces, costó necesitar de nucho. Sí. Sembrar esa duda. Sí, casi, o sea, prefería casi que se hubiese metido una zuriñe con ellos o una llora o una eider, que no fuera este. Tenéis muy buen percal para... ...far ir contra Gochon. Si os libréis de Gochon, este programa, chavales... Es rojo. Es roja. Bueno, con todo el respeto hacia las chicas verdes... Bueno, yo tengo su riñe, ¿eh? Ojo. Lo cual Gochon se ve tan fuerte en él como tal... ...que lo mismo dice, pues voy yo. Y ya directo. Pues no, es que este, ¿no? Hemos que... Estaba bastante subidito, pero... Hostia, pienso que a la tortilla hay que dar la vuelta y hay que asimilar lo que tiene por detrás también, ¿no? Y ahora pienso que le ha tocado y pues que... ...que convita como debe competir. Es el rostro de campamento, que se queda con él... ...y se queda con sus... ...quejas. Y no va a ser la noche fácil para ellos. Bueno, chicos, menuda noticita nos espera, ¿eh? ¿Qué nos ponemos? Tres y tres, ¿no? Sí, como queráis. Yo todavía no me voy a meter a la cama tampoco. Me voy a acostar. Un poco que yo... ...tene renominación directa por parte de los rojos. En principio, Gochón y yo creo que iremos a... ...a duelo. Creo que contra Melchor sí que tengo muchas posibilidades. Contra Gochón no tantas, porque por características... ...pues somos parecidos, incluso el mejor. Pero bueno, con Melchor... ...si es algo de agilidad, habilidad... ...o equilibrio, o tirolina... ...puedo ganarle. Gochón no se va a ofrecer. Ni de coña. Yo creo que él se ve tan sobrado que igual sí. No. Pero tampoco es idiota. Bueno, pero para hacemos la opción. A estas alturas de la película nos vende mucho... ...eso de que yo he llegado hasta aquí y estamos muy bien. Todos somos triunfadores, pero lo que tú quieres es ganar... ...y ya está, no me la cuentes. Eso lo digo yo de verdad, no. Si tenemos tres, seguro que se van dos. Si tenemos cuatro, igual también se van dos. Solo que ahora está seguro. Si tienes tres, quedas a segunda, te vas. Se me toca los huevos también. Si tienes esa actitud que está sobre tal duelo y pierdes seguro, tío. A ver que duelo, tío. Mira, igual me pongo vida, tío. Igual hasta me apetece perder a la vez de un tío. Nos tiramos juntos. ¿No? Tampoco... No, tío, tío, tío. Te quiero ganar. No se puede ayudar. Esto lo he visto. Toda está mojada la subadera de la mancha, ¿vale? Está lloviendo más que los dos días que hemos dejado ahí. No sé. Estaba bojón, chaval. Lo chaval. Se ha tirado. Porque no sabe lo que es esto allí estos días. Es que tú planteate, lleva dos días ganando y otros dos anteriores de los juegos de inmunidad. Con lo cual lleva cuatro empalmados de supercapamento rico. Y vete y cambia. Cambia de repente por eso que se quejaba de cuatro bichos. Mira hoy que tiene bichos y luego le va a caer. Vale, al menos no tiene bichos. El diluvio universal. Y yo decía, es que soy alergio de los bichos. ¿Me has visto nada a mano? O sea, esto es alergia, tío. Esto es alergia. A ver que todo el mundo tiene derecho a quejarse de los suyos, pero no sé. Depende de que vengas del rico y te quejes. Ya, pero después... No has preguntado ni qué tal en la noche ha pasado la gente y que la gente está jodida. Y estás fijándote tú de que vienes del rico que te han levantado muy pronto. O sea, dos dedicos de frente, ¿sabes? Sin más. Empatía. Las cartas para mí es destruir ese betán de pareja de los verdes. Se habla mucho de la unidad que decía Nico que había que tener entre los verdes. Y después de que a su... Pues que la final tenía que ser de verdes y demás. Y creo que Gochun se basa un poco en eso para justificar su... Digamos, sus estrategias. Pero... Al final lo que se ve de fuera es que sí, le puede importar a los verdes, pero le importa a él. Te lo vende de otra forma que parece mucho más honorable y no en los tantos. Yo pienso que Gochun, si ya te está ganando a Gochun igual que le deje y ya se haga para que gane Gochun, ¿no? Podría ser, pero me decepcionaría si hiciera eso. De todas formas, yo creo que en el plan en el que están este año... Ya, si hacen destacar... Si se dejan... O sea, fíjate que ya les llamó la atención por... Oye, irás a rellenar tu cuenco, ¿no? Y a ti por cualquier cosa te estaba haciendo eso y... Sí, van los dos a la calle. Pues irán los dos a la calle, sobre mí. Es que no pienso que ya Gochun pueda perder compañía, sin ningún caso. Si no es de eso de los pinchos o de suerte... Ya, está claro. ...en agilidad, Gochun está agil, se leo que está agil y es fuerte. Ahora nos doblan los pies. ¿Eh? Dos pies. Los tengo llenos de heridas. ¿Eh? Dos pies. Estos tengo llenos de heridas. Vamos a sacar la comida y hacemos eso. Antes de que nos la jueguen. Sí. Esas asambleas son guay. La urna es súper bonita. Sí. Y la emoción que le da a Julian con las fotos. Y ahora... Ya. Que lo hablan. Ya. Bueno, hoy no va a tener demasiada emoción. Y en los dos días tampoco. Salió crazy y creía. Por eso es tan guay esas asambleas. Bueno, no sabes cómo. No sabes cómo vas a salir botado, ¿no? Volando con tu huevo. No, pero... Nunca sabes si vas así o no, ¿eh? Claro. Lo que queréis que estaba cantado que iba a salir. Y... Qué necesario era esto. Poder dormir. Sin estar clavándote una palma o una madera ahí en mitad de la espalda. Eh... O que sin que se te hunda el culo por un agujero o por lo que sea. ¡Buah! Es un privilegio. La mejor noche que he pasado aquí desde que vinimos. Felicidad. Qué bonito nombre tienes. No he despertado en ningún momento. No me ha picado nada. Dios, felicidad. Vamos a la asamblea. A ver... Si viene Julian pronto, a ver si nos llama. Y vamos a votar. A las urnas. Si Goton y Jazz convencen a uno solo del otro grupo, son tres contra tres. Pero bueno, queda poco también. Tendremos asamblea en un rato. Veremos a quién mandan a duelo. Puedo ser una candidata también. Así que... Bueno, paciencia. Y a esperar. Yo, si fuera Melchor, pues por mucha afinidad que tuviera, siendo... Un poco lógico. Sincero. No, y lógico. O sea, teniendo un racionamiento lógico. Que dices... Si me pongo ahora del lado de Goton, Goton no va a compartir ningún premio conmigo. Y ya voy a estar enfilado por las chicas de aquí en adelante. Esto cada vez va siendo algo... Más corto. Queda poquito aquí. De las dos alturas, estando a la puerta a la final, puede hacer igual. Bueno, también, si voto con los chicos, hacemos un partido, hacemos un trío y trío. Y... Seguramente sale nominado, de parte de nosotros, pues Goton. Y de parte de ellos, si sale otra, de ellas o chicas, digo el CES, luego de los tres que se quedaban, pues igual Melchor se sale otra vez. Están a la puerta a la final. Con esto jugaremos con la misión de los rojos, las naciones... ¿Costa? Traerlo de sale. Espero que hoy, en el juego de... en el duelo, vamos, que se vayamos. Lo que está claro es que... un verde hoy se va a la calle. Y eso para nosotros sería... sería... no, es lo mejor. No creo que sea Ayora, porque Ayora le tengo un aprecio de la hostia, y creo que si llego yo a la final, pues que Ayora también llegue conmigo, ¿no? Pero lo más que me gustaría es que Goton y Jazz estuviesen ahí, en la lucha de pelea. Ayer quedamos más o menos en Kyber Goton, los tres, ya que por una decisión o por otra sabemos que va a salir. Entonces... Entonces Goton, pues ya es uno fijo, y luego habrá que jugar con esto. Dame. Pues dáselo a él. ¡Chan, chan! Salió redondo, ¿eh? O sea, es la jugada maestra del equipo rojo en el Kongis. ¡Vamos, chicos, chicas! ¡Acercaos ya a la asamblea! ¡Vamos, chicos, chicas! ¿Quién está ahí? Desde luego no se puede decir que seáis la alegría de la huerta, ¿eh? ¡Nada! ¡Egunón! Chicos y chicas verdes. ¡Qué poquitos estáis! Solo verdes. Los que estabais ahí subidos al poste, ahora estáis aquí en la asamblea. ¿Cómo cambian las cosas, digo, eh? En plan victorioso y en plan... Bueno, no sé si derrotados, si es la palabra correcta. Goton, ¿estás ahí? ¿Por qué? Bueno, es evidente que yo ya he dado dos nominaciones directas a dos de los rojos que ahora tienen la posibilidad de dar una nominación directa, así que me pongo ya el collar antes de eso, ¿no? No hay problema. O sea, ¿que te has ofrecido directamente? Lo que sea será. Yo ya estoy muy orgulloso con mi paso por el programa, así que a darlo todo y si me voy, vamos, me voy a ir con la cabeza bien alta. Bueno, pero siempre, bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Claro, la esperanza ahí está. Estás en el duelo. Lo que vayan a hacer los rojos... Aunque yo no me ponga, me van a poner. Así que hay que asumir... Sería lo lógico. Hay que asumir la realidad. Yash y Melchor, también estabais ahí en el fregado porque fuisteis los tres perdedores. ¿Qué os ha parecido todo? ¿Correcto o no correcto? ¿Ha habido debate? ¿Qué os parece? Yo creo que ha sido una decisión sabia porque, como ha dicho Gozón, creo que seguramente le vayan a nominar. ¿Seguramente? Pues ha decidido ponerse ya el collar de nominado para ir a duelo y al menos, bueno, ya está concienciado, ya se va preparando y es lo que toca. Y en tu caso, mientras esté Gozón, ¿tú te ves un poquito más libre? No. ¿Será un caballero? ¿Te intentará proteger o no? ¿Crees que no? Yo creo que ahora la baza de nominación de los rojos, la que iba para Gozón, va a ir para mí. Pero vamos a verlas venir. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Evidentemente. Y bueno Melchor, te dije yo ayer, estás en la mitad, en plan escopeta. ¿Te puede salpicar o no te puede salpicar esto? Sí, hombre, ya hemos dado todas las opciones que hay, todas las posibilidades de nominaciones que pueda haber y bastante peligro tenemos ahora, tanto Gozón como yo. Como ha dicho, pues si toca duelo, toca duelo. Ahí entre vosotros habláis del tema este de que sí hay que ir al duelo para demostrar que un conquistador sin duelo no es conquistador. Personalmente creo que es buen momento para mí. Cuando las fuerzas físicas no te acompañan al 100%, la cabeza se desgasta mucho y en un duelo puedes conseguir ese aliciente que necesitas para llegar con verdaderas opciones a la final y yo creo que es el momento. Una motivación extra. Sí, yo creo que sí. Un poco peligrosa pero... Sí, es muy peligroso porque, pues sí, pues físicamente estamos muy mermados. Yo personalmente, pues físicamente habré perdido unos 8 o 9 kilos y lo noto cada paso que doy. Pero bueno, pues puede ser un aliciente para que la cabeza por lo menos esté por encima del físico. Bueno Gozón, estás ahí puesto que perdiste y si lo habéis decidido tú te has ofrecido perfecto. Pero, ¿tú crees que todo el mundo incluidos o incluidas las que están aquí te querían ver ahí? Yo no digo que todo el mundo me quiera ver aquí. Yo lo que te digo es que, como dice Melchor, hemos barajado posibilidades y yo no salía ahora, yo sé con certeza que los rojos me lo van a dar. Bien, pero también hay chicas aquí. Eres el rival a batir. Estás demostrando que estás fuerte. Tranquila. En este momento no solo es la competición. Tranquilamente podría haber salido también, pero ya te digo, yo sobre todo pienso en que yo ya he dado dos nominaciones directas y si por casualidad aquí me salvara, me iba a caer esa, seguro. Sobre ti se ha hablado aquí. No sé si directamente te han dicho a ti algo. No. Nada. Nada. Sobre tu convivencia con los grupos, sobre tu actitud, ¿de eso nada? ¿No te ha dicho nada? Sobre la convivencia yo no creo que tengan grandes quejas. La verdad, yo ya te digo, yo estoy muy tranquilo, yo no he faltado a nadie al respeto, ni nada por el estilo. Si les ha molestado algo es lógico, todos nos pueden molestar detalles de otras personas. Este cajón no va a ser todo de color de rosa. Chicas o Melchor, ¿algo que decirle a él? Sí, yo por mi parte lo que he dicho es que se queja mucho y se queja mucho desde el primer día. Y que muchas veces viene del campamento rico, luego va al campamento pobre, lleva un día en el campamento pobre y ya se está quejando, mientras los demás llevamos más días en el campamento pobre. Y en ese sentido creo que se queja mucho. Pero bueno, tampoco creo que sea nada del otro mundo. Entiendo que les pueda molestar, pues porque vengo del campamento rico y tienen ese pequeño resentimiento. Yo ya lo siento, pero yo ya te digo, los bichos por ejemplo es algo que me mata, no soporto. ¿Estabais un poco resentidas? Porque venían del rico. Es que no es resentido, igual no sé si lo ha entendido bien lo que le he dicho. Quiere decir, no es que no tengas tu derecho a quejarte. Que tú vengas de haber estado bien en teoría y quejarte es como que nos merma más. Entonces solamente pedíamos que no te quejaras tanto. No porque seas tú ni por nadie, es porque nosotros hacemos un esfuerzo en grupo para no quejarnos y viene uno de fuera quejándose o diciendo esto es una mierda, nosotros ya lo hemos vivido. Pero yo seguro que el primer día que fueron al campamento este nuevo, también fliparon y también darían sus opiniones. Entonces yo el primer día que fui, después de estar en el rico, también di las mías. Si les molestó, pues yo ya lo siento, yo no lo hacía con ánimo de molestar a nadie, ya te digo. No siempre puedes estar agradando a todo el mundo y ya te digo, yo en cuanto a respeto, yo estoy muy tranquilo. Bueno, no sé si es un tema de respeto o no respeto, era tu opción, legal, ahí ni entro ni salgo. Pero el hecho de que vaya a volver al campamento rico, que no tiene comida y estoy hablando del juego en el que hubo luego la subasta. Lo que hizo, tampoco siento muy bien, ¿no? El hecho de no tener en cuenta a los compañeros, con dónde le va a estar bien y vosotros estáis malos. A ver, pero esto es fase de unificación. Aquí, ya te digo, no creo que tengas que considerar a nadie. Yo tenía mis 100 puntos y clavé los 100 puntos como yo consideraba que era más necesario. Si eso les molesta, ya es cosa del juego. Yo que tengo que estar cuidando de ellos. Entonces, pues no sé, que lo digan ellas a ver si hubieran hecho lo mismo o no. A mí personalmente me da igual lo que cogiese porque no me iba a llegar para nada, pero sí que es verdad que igual a otros, depende de lo que hubiera cogido el botón, les hubiera llegado para más. Pero él dijo que, es verdad, tenía dos segundos para pensar lo que coger. Entonces, ese tiempo, si casualmente cogió puntos que luego no les dejaba a los otros compañeros, no creo que lo hiciese queriendo. Él dijo que... Algo comentó allá, como que no iba a mirar por nadie, que ya iba a mirar por sí mismo. Yo ayer sí que le pregunté que a ver si fue para mermar a los demás, porque yo había escuchado que había dicho que era para mermar a los demás. No para mermar, ¿no? Y yo le pregunté y me dijo que no, que realmente era porque así le cuadraba la subasta, sus puntos y ya está. ¿Y le crees? A ver, en principio sí, sí que le creo. En principio, Zuriña ciertamente vaciló un poco, ¿no? Cuando te medio puso en peligro, claro, aquí lo del duelo... Sí, bueno, me dijo que siempre había respetado un orden y que la otra vez había votado a Seleta porque había quedado segunda. Lo hice de coña. O sea, de hecho, yo he sido punto de mira en muchas ocasiones, por lo que les comenté a ellos directamente de que eran pareja y tenían doble voto. Pero sí que es cierto que algunas veces nos molesta mucho lo que dice o cómo lo hace, pero creo que está llevando el pacto de verdes, vamos, de golé. A mí ya he repetido varias veces que para mí es un plato de mal gusto tener que dar una nominación directa y era por darle un puntito de humor, nada más. Era por hacer una broma, era pues... O sea, hacerlo y otra recibe la bromita. Bueno, sí, pero joder, no le estoy nominando, que es lo importante. Yo creo que era una broma sin más porque la anterior nominación le di a que había quedado en segundo puesto. Dije, Zuriña, sintiéndolo mucho, pues no te voy a nominar a ti porque eres verde. Tampoco me parece que sea... Bueno, sin más, pacto verde, etapa individual, pero aquí hay una pareja. Es un dos por uno para todo, para el premio, para nominar, o sea, ya tienes dos votos ahí. Siempre va a ser un dos por uno y es más, nosotros seremos una pareja, pero ellos si se unen tres ya son un trío y son tres votos. Pero no se unen a lo mejor. Y son tres votos. Digo, porque hasta ahora bien porque has vivido la parte amable. Sí me parece que es una ventaja, como dices, a la hora de las cosas buenas, de compartir lo bueno, de tener la inmunidad, de dar la nominación, de ir al rico, pero a la hora de, pues cuando las tornas cambian, también nos viene a los dos. Y, por ejemplo, yo creo que esta semana es lo que va a pasar y se va a reflejar. Chicas, una asamblea, una mini asamblea, seis, dos tienen el poder en un sentido y quien reciba esos dos votos para remontar no tiene un poco más complicado o complicada. Cuando hay poca gente, dos votos en una misma dirección es un gran poder. Bueno, pues nada, chicos, a nominar. Una decisión ya está tomada, o sea, Gochón, vas a ser el primer duelista y este collar necesita una cabecita, una persona. Entonces, Melchor, a nominar, serás el primero. Nombre, motivos y vuelves. Luego, para evitar empates, igual moleste un poco el voto y es la única opción. Bueno, Zuriñe, cuando quieras. Necesita chispa y, bueno, como va a volver, le va a dar eso que quiere y para que le vaya bien. Ahí, ahora, cuando quieras. Ahí, ahora, cuando quieras. Bueno, le doy el voto a esta persona porque lo hemos decidido así en grupo y sé que va a volver. Ya, venga, le veo pensativa a nominar. Hombre, al menos sacas la sonrisa. Bueno, como ha dicho él, tenía ganas de probarse, de que la mente no le superara y le doy mi nominación a Melchor. Bueno, y para terminar, gozón. Le nomino porque así me lo ha pedido. Si respetan su petición, así que mi nominación es para Melchor. Venga, muy bien, gozón, siéntete ahí. Decisión tomada. Ya solo queda saber cuál ha sido, ¿vale? Venga. Ahora ven. Bueno, aquí estoy. Veamos qué pasa. Hay gente que quiere romper la pareja en el juego, evidentemente. Hay gente que está pensando en la posible decisión del equipo rojo. Veamos, a ver, la asamblea soberana y la decisión. Pues mira, de momento alguien ha puesto en peligro a Melchor. Segunda nominación. Bueno, está medio claro que alguien iba a recibir dos nominaciones. Segunda para ti, Melchor. Esto ya huele un poco raro, ya. Tercera para Melchor. Bueno, mira. Ya sabes quién te ha votado, Yas. Cuarta para Melchor. Quinta nominación también para Melchor. Pues nada, Melchor. Colócate ahí, por favor. Te coloco el collar. Ponte ahí. Y esto también ha sido una inspiración divina, ¿no? Que les ha venido a todos y de repente ¡tac! Todos a Melchor. Yo sí he dejado claro mis intenciones. Y todos hemos respetado. Y sabemos que se quería ir. Y por eso se suicidó y fue a tantos duelos. O sea, no será tu caso el mismo. Lo último que quería era que hubiera un empate entre los verdes. Que hubiera un empate y que hubiese la posibilidad de que fuésemos cuatro a duelo. Más posibilidades de librar. No, saldría. Yo saldría. Yo y Botón teníamos las cien por cien oportunidades de ir a duelo. Entonces, viendo esa situación, pues dejamos en manos de los rojos que escojan entre las cuatro una. En vez de ya tener a Zuzga y a otra duelista. Yo es mi punto de vista. Yo pienso que es lo más justo. A algunos no les ha parecido lo más justo. Es que yo te voy a decir yo. ¿Tú crees que no hay gente que estaría dispuesta a votar la JAS y no a ti? Y tú librarte de momento. Luego a ver qué pasa con los rojos, pero... Pero estamos de acuerdo porque, como ya te dice, tenemos todas las posibilidades de salir. Pensáis. O sea, ¿tú has manejado también esto? Que sí, que sí. ¿Tú has manejado esto? Yo no he manejado esto. Esa es su decisión. Yo he respetado su decisión y la entiendo perfectamente. Y al final también... ¿La entiendes porque ya de momento ya se está libre? Claro. ¿Cómo no lo vas a entender? Yo no estaba de acuerdo con la decisión de Melchor, pero la respeto y punto. Lo del empate a mí me parecía mejor porque en caso de que fuésemos, imagínate, alguien de aquí y yo a duelo éramos cuatro, entonces para mí también es más fácil. Más fácil es de librar. Claro. Entonces yo prefería que hubiese incluso un empate. Hemos respetado la decisión de Melchor. Él tenía un poco la sartén por el mango también y bueno, pues yo he votado a Melchor por eso mismo. Una pregunta os voy a hacer. Así, claro, no hace falta que me digáis el nombre siquiera, ¿eh? O sea, si no llega a pedir Melchor su voto, me gustaría que fuerais sinceras y hubierais votado a él. ¿A Llora? Tú sí, lo tienes claro. Porque sé lo que van a hacer los rojos, entonces sí. Tú imagínate que tú no cuentes con los rojos, no sabes lo que van a hacer. Estoy hablando de los verdes y de vuestra convivencia. Es imposible no contar con los rojos. Pues espera, tú a ver, a Llora, por convivencia, por lo que aportan el grupo, por lo que sea, tú le votarías a Melchor también. Hombre, pues Melchor aporta mucho más en las pruebas que Jazz, por ejemplo. Hasta ahora. Yo tengo que decir que hasta ahora el equipo me ha respaldado bien, yo creo, por lo que ha aportado también al equipo en la primera fase. Y me han tratado muy bien, nos hemos llegado muy bien y por eso he llegado hasta aquí sin ningún duelo. Pero ya llega el momento de... Bueno, es una decisión tuya eso. Eider, ¿tú hubieras nominado también a Melchor? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Y tú, Zuriñe? Yo no. A Melchor, mira. De bueno a bueno... A... No voy a terminar la frase. O sea, que le acabas de echar un capote a Jazz. Que no, que no es solo Jazz. Eres un segundo gozón ayudando a la novia del otro. Que no es solo Jazz. También se ha librado una de las otras. Tampoco sabes a quién hubiéramos votado. Yo sé que está Melchor ahí. Y al final, ¿por qué él se ha perdido? Porque habéis hablado... Pero que no se ha librado Jazz. Se han librado dos personas de ahí. No le hubieran nominado, le han nominado. Yo te estoy hablando de nominaciones. Sí. Tú estás diciendo que se ha librado Jazz. Y no es cierto. Se han librado dos personas de ahí. Porque podría haber un tres pa' tres. Y ese tres pa' tres sería uno pa' Jazz y otro pa' cualquier otra persona. Entonces, bueno, la cuestión es que Melchor, yo no sé. Habrá gente que estará pensando en casa ahora. Pues mira al hombre. El sacrificado. El tonto útil. No, es así. Pues así. Si la gente tiene algo en contra mía, pues es mi opinión. Me cuesta mucho tomar estas decisiones. Porque son gente que al final compartes sufrimiento. Compartes tanto tiempo que cuesta tomar estas decisiones. Y bueno, yo lo he decidido y me he cerrado en eso. Y ya está. Me he negado a escuchar. Pues espero no te arrepientas. Y antes de terminar, Gozón. Mira, una cosa has hecho bien. Porque estoy convencidísimo de que a Celete le hubiera encantado ponerte directamente el collar a ti. Lo tengo, vamos. Bueno, pues yo creo que él se sorprendió, ¿eh? Porque él también se pensaba que la segunda nominación directa iba a ir para él y no fue así. Gozón y Melchor, os veré en el duelo. E iré solos al duelo. En esta ocasión, sin ayuda. ¿Vale? Y ahora al resto ya. Agur y al campamento. Vale. Yo creo que me gustará. Y sí que entiendo que por mucho que ella y ahora diga que no es por ir del rico, en parte es porque voy del rico. Por eso le molesta tanto que me queje. Porque yo, escucha. No, no, no. Nada más quejarme yo... No, no, no. Es lógico. Es lógico. Pero que, escúchame. Pero si tú te has quejado de los bichos mil veces, tío, en el pobre este. Nada más llegar, Yasmina y yo, lo primero que nos dijisteis era el puto agujero asqueroso que era ese. Claro, pues a que lo viera hecho. Bueno, pues por supuesto. Pero que a mí no me jode que venga a ser rico, te lo juro. Ya, pero si hubiese ido directamente al pobre contigo, igual mis quejas no te molestarían tanto. Sí, sí, que sí. Que nos hemos dicho que desde el primer día te vas quejando y a mí eso me merma. ¿Desde qué primer día? Joder, pues desde que llegamos a la aventura. Y tú no. Ayer quien se quejaba todo el rato de los mosquitos, de las hormigas, de lo otro. Yo, pero que no lo grita a los cuatro vientos. Me quejo callando para que no me escuche los demás. Ya te dije, pues a mí no me parece que haya tanto mosquito aquí. Bueno, pues a mí sí, yo qué sé. Bueno, pues ya está. Tranqui, que no soy el único que se queja. Y a mí me da igual. Yo no me ofendo, tío. Que llevo toda la vida así, ¿entiendes? Pero que digo que tú te quejas a los cuatro vientos y a mí me merma eso. Si todavía no han votado, ya. Sí, sí, sí. Perfectamente puedo ir yo o puedo ir yo. Te va. Por la opinión, lo más lógico es que no nos voten a nosotras tres. Pero espérate lo que ha dicho Julian. Tú ahora se sabe. Julian está jugando. Me la van a dar a mí. Si yo ya lo sé. Está jugando, pero... Por eso no me parece a mí que cuando dice que hemos hecho esto para salvar a Jazz, o sea, que haya sido para salvar a Jazz. Cuando sabemos que lo más normal es que los rojos se lo den a Jazz. No lo hemos hecho para eso. Lo hemos hecho para evitar malos rollos y para evitar votaciones tontas y que vayamos cuatro verdes, tío. Ha sido como visitar un centro rehabilitador. Me he quedado. Los mosquitos ya no han olido el olor a Humano. No estaban ni aquí. Se han tirado. Igual ya no están esta noche. Igual la que no está esta noche aquí soy yo. Mira, yo cuéntale que lo llueva. O yo. Igual no tenéis al máximo cordo de todos quejándose hoy a la noche. Joder, muchas veces. Yo creo que lo estoy... Mala, tío. Ya ves como me lo tomo, tío. Que sí, joder. Y más te vale, porque te habrán dicho así de veces, ¿no? Claro. Y ya está. Y yo también tendré cosas malas, así que si me las podéis decir tranquilamente, ¿eh? Igual sí que es verdad que si le decimos solo a Gotón. Verdinda, verdinda. Porque es lo que tú dices. Soy el que más destaca y es lo normal. Bueno, pues yo antes de quedarnos aquí toda la tarde ya me voy, ¿eh? Y a mí ya. Me van a dar. Me van a... Es que estoy convencida. Bueno, y mejor que esté concienciada, al menos. Estoy convencida. De puta mierda. Espera, ¿eh? Cuidado. Igual vienen los rojos y sorprenden, pero no dudo tanto. Nunca se sabe. Por amistad, lo dudo. Sí, pero la amistad se va a acabar en algún momento, ¿eh? No estoy... Ya, pero si pueden quitarme a mí primero y luego ya ir a por vosotras. Por lo que me han comentado, van a ir a por Jazz. Dijisteis que estaban dudando entre mí y Jazz. Sí. A priori, sí. Cada solo que no quiera. Y como yo voy a tener el collar puesto... Ya no hay dudas. Si nos manan a los dos, uno de los dos se tienen que ir. Entonces... Más o menos. Mira, tío. Seis verdes. Seis verdes. Seis verdes. Seis verdes. Seis verdes. Seis verdes. Escuchamos, ya. Hemos venido así. Ya escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasasteis? Sí. Escagua, arroz. Y... Un patatas. Y luego una manzana. Con almíbar, con piña. Con almíbar, con piña. Mejor, ¿no? Suri, te he traído una cosa. Tenía la botella de vino. Ah, la botella de vino también. Bostitos menos, ¿no? Bostitos. Gracias. ¿Qué tal ha asambleado? ¿Dónde? Hemos venido ahora. Bota, bota. Botones a Melchor, Daudé. ¿Dónde está Melchor de uno? ¿Un minuto? Entre los tres del juego, por sol y en la asamblea ha salido Melchor. Gloria. Bye. Bueno, sin más. Dí que ayudas, Cristo. Confía en tu tuguete. Ayudas... Con Ayuda tengo una confianza en la hostia. Si llego a la final por puta casualidad, por casualidad, quiero que Ayuda también llegue conmigo y yo a Ayuda no le puedo dar. Yo prácticamente digo lo mismo con Suriñe. O sea, aunque no nos conociéramos en persona, pues nos hemos desvirtualizado aquí y hemos congeniado muy bien, por lo cual también me gustaría compartir la final con ella. Y entonces le voy a dar una tregua. Y yo digo lo mismo que Neider porque me he caído de puta madre y quiero ser con haciéndola. No pasa nada. No pasa nada. Esperada. ¿Cómo estás ahí? Ánimo, chao. Buenas tardes. Tenga ahí. Hemos hecho algo. Busca todo esto, ¿eh? Un baño de todo y ya nos contaremos. ¿Eh? Nos contaremos. Vamos a hacer un baño de todo. Un baño de todo. Sí, sí. Ya lo están ahí. Un baño de todo. Un baño de todo. Un baño de todo. Igual nos vamos. No estamos ya. Ya está. Más rápido de lo que yo pensaba, ¿eh? No hay que salvarlo. 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 Todo eso tenía claro. Luego todo lo demás lo que era la cosa. Pero bueno, Fanny 4 y 3. No hay que criticarle ni nada. Pero nosotros en el equipo también Unai decía, jo, es que yo ya habría ido. Pero después ya se había tomado la decisión. Eso es. Me hace mucho gracia. Pero bueno, va, ahí sí dijo. Dijo que quería ir, no sé qué. Y ya está. Entonces como si... Con que se iba a salir nominado igual, igual. Entonces que iba él. Es que yo lo he hecho a mi. Totalmente. Y luego pues ya... Viendo todas las posibilidades, pues bien, listo. Si Melchor tú llegas y ya sí está casi a punto de llegar... No, perdón. Gostón está a punto de llegar y ya se va a ir a la calle sí o sí. Sí. Gostón no se va a dejar. Gostón ha dicho que... Gostón ya... Gostón no, pero Gostón ya se va a dejar. No. Si es al revés. Igual no, eh. No se va a dejar nadie. Pero puede pasar cualquier cosa. A ver qué problema es. No sé si sin ayuda... ¿Qué pasa? Qué rápido dice. Pasa al río. Y ya. Detrás. ¿Sabes? Es como... Joder, ¿cómo manda, macho? ¿Cómo manda? No, no, no. Pues ahora de repente los rojos parece que tienen mucha afinidad con los verdes y por eso han nominado a Yasmina. Parece un poco relleno. Yo creo que la han nominado porque nos iban a nominar a los dos sí o sí y ya está. Yo creo que siempre ha fastidiado un poco y han tenido un poco de envidia el hecho de que estemos los dos aquí y seamos pareja, pues la gente echa de menos a su pareja. Es como cuando han dicho antes en la asamblea, ¿no?, que mis quejas les molestan. No digo que no, pero seguro que si vengo el primer día al pobre con ellos y me quejo, no les molesta ni la mitad que si vengo del rico. Y más si he estado dos veces allí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. A tope. ¿Seguro los rostros? Sí, sí. Felices los cuatro. Yo espero volver, la verdad. Felices. Qué va, qué va. Depende de la prueba mucho, tío. Eso, eh. Si es una prueba de fuerza es para Melchor. Si es una prueba de agua también yo creo que es para Melchor. Prueba de peso potencia pues será para mí. A ver, esterillas, os dejamos. Zuriñe, ¿te hay algo en la comida? Sí. Vale. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Ay, qué mal, ¿eh? Si no, muchas veces. Bueno. Estás de vuelta. Hasta ahora, ¿no? A ver si tiene suerte. Alguien tiene que sacar pero a ver quién vuelve. Bueno. Si no vuelvo, quiero una final de verdes, eh. Agur. Agur. Téngat, eh. Vamos a rotarlo. Hola, Marte. Ay. Hola, Marte. Tanto me he tumbado se me había ido a hablar lo que queréis de pie. Sí, como sea una prueba de altura. Vamos a reventar. Yo quiero que vuelva Melchor. Solo. Van a volver Gochonillas, ¿eh? Van a volver, van a volver. A ver, que yo con Melchor, yo ya le he dicho. ¿Tú qué sabes si van a volver Gochonillas? Van a volver con todo su subidón, encima. De entre todos, con el que más afinidad tengo es con Melchor y es el que prefiero que llegue, vuelva. ¿Pero por qué dices tan segura que vuelven Gochonillas? ¿Lo has visto? No, no los he visto. No sé, pero a mí algo me dice que también. Igual no llegan al mínimo. ¿Por qué no? Tienen un mínimo y Melchor lo hace ellos dos. Tienes una prueba muy desgraciada para que no alcancen el mínimo. Aunque sea por la mala leche que calzan los dos. Porque son muy... que tienen sangre, coño. Los tres, eso es. El encanto es que se rompa. Y que vuelva Melchor con uno de los dos. Y ver cómo evoluciona uno de ellos solos en el grupo. ¡Vamos! 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 Bueno, echarle un ojo a lo de atrás. Gozón. ¿Te suena o no te suena? Que va yo a nuestro programa. Ninguno de los tres. ¿Habéis visto este duelo? Pues... os va a pesar. ¿Yas? ¿Ya se sabía? Ya se sabía, sí. Lo tenía muy claro desde la mañana. O sea, que sorpresa cero. No, cero. Hombre, siempre te queda una pequeña esperanza, pero no. Sorpresa cero. Era más por el tema pareja, seguro. Me la querían dar a mí o a botón. Y quedaba yo libre. Me la han dado a mí y ya está. O sea, que van a por vosotros y no son valientes de decirlo a la cara. O sea, tienen que andar maquillando o qué. Bueno, yo creo que... También tienen el... Pueden decir eso fácilmente, porque como hemos sido los que más separados, hemos estado en la época de esto de unificación, en el tramo de unificación, ¿no? Pues es lógico también que hayan hecho más migas con otros que con los otros. Bueno, y lo que hemos comentado en la asamblea. Mientras vaya bien, perfecto, sus cinco es por uno, pero en cuanto las cosas no vayan bien, como que el buberán podía volver en contra, ¿no? Ya se sabía. Y qué duro. Pareja y batirse en duelo. Somos personas individuales. Para salir fuera de aquí siempre estamos compitiendo. No hay ningún problema con eso. Cabeza alta, vaya quien se vaya, hay una sonrisa en la cara. Bueno, pues aquí cabeza alta. Si alguien puede tener es Melchor, con su metro 95. 97. Eh, o 97. Bueno, por dos centímetros. Este... No serás aquí un invitado de piedra, ¿no? Ay, ay, no, no, no. Yo como si fuera ahora mismo un rojo. Un azul, un rojo y un verde. O sea, que vas a darlo todo. Por supuesto. Podrías haber evitado estar aquí hablando con compañeras, pero bueno, aguas pasadas no mueve molino. Tú has tomado la decisión que has tomado. ¿Querías duelo? ¿Querías acción para motivarte un poquito? Pues lo vas a tener. ¿Vale? O sea, ninguno de los tres conocéis este duelo. Este duelo, bueno, que lo hemos hecho de diferentes maneras. Y bueno, pues es complicado. Es complicado. La verdad que fácil no es. Pero hasta ahora lo han terminado, algunos más tarde de otros antes, lo han terminado. Y esperemos que también sea el caso. Porque en esta edición, ya veis lo que pasa, que no sé si termina el duelo. ¡Peligro! ¿Cuál va a ser vuestro objetivo? Coger el banderín de vuestro color. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cuando yo dé la salida, estaréis encima de las tres plataformas. Cada uno en la plataforma de su color. Y el objetivo es, sin tocar el agua y pasando por las diferentes estructuras o porterías. Y utilizando unos garfios con cuerda, llegar al último travesaño y coger el banderín. Entonces, tienes que emular al John Wayne, a los cowboys o a los pastores vascos cuando van a pillar las ovejas. Vale. Lo que pasa es que, en este caso, no hay una ovejita que se mueva, sino el travesaño. El primero que lo hace, gana, continúa la aventura y ningún problema. ¿Y se puede saltar de uno a otro? ¿Qué? ¿Como las ranas? Vale. Bueno, cuando veas desde otra perspectiva, te darás cuenta de que la pregunta es un poco tonta. Cozón, ¿qué te parece? No, me parece, la verdad, que es un reto divertido. Con ganas de afrontarlo y a ver qué sale. La verdad que va a ser un placer perder o contra Jazz o contra Melchor. Te veo muy concentrado, Melchor. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo. Lo ves, no tiene pérdida. Así que no va a ser fallo de que no me he enterado, que he hecho algo mal así, así que... Es muy sencillo, lo que es la explicación, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es entenderlo, es muy sencillo, luego hacerlo es otra cosa. Vale, ya lo haremos. Perfecto, y Jazz, ¿qué te parece? Me gusta, sí, parece divertido. Bueno, pues, Cozón, a cambiarte y mucha suerte, ¿vale? Venga, va. Que se avance los metros. Me gusta la prueba. Me parece muy divertida, la verdad. Andar lanzando ahí a los Indiana Jones. Supongo que lo difícil será acertar y luego, pues, amarrar bien la cuerda para no tocar el agua. Cada uno ya tenéis que empezar a visualizar lo que tenéis que hacer, cómo hacerlo, lo que solo a la distancia de aquí no se ve bien, luego lo veréis, ¿eh? Melchor, cambiate. Y no vale colocarse la plataforma, tirarse hacia delante y hacer así, ¿eh? Bueno, eres largo, pero no tanto. Tampoco es tan fea la prueba, ¿eh? Me esperaba otra, no me esperaba esta, pero bueno, sencilla. Hay que saber echar la cuerda, eso tendrá su peso. Bueno, tengo mis opciones. Jazz. ¿Fuerza de brazos tienes? Sí. ¿Equilibrio tienes? Sí. ¿Fuerza? Bueno. ¿Puntería? Hoy he comido mucho, así que sí. ¿Puntería? Sí. ¿Ganas de ganar? Muchas. ¿Sobre todo a Godzón? Sobre todo a Melchor, pero a Godzón también. Está bien. Pues, eh, de ti depende. A cambiarse. Si se pincha en ganar, se gana. Si se pincha en no ganar, igual se pierde. Por peso yo creo que se me puede dar bien, el tema de equilibrio, las cuerdas, puede ser bonito. Melchor tiene un poco de desventaja por el peso, pero también es más largo y le va a quedar más cerca para acertar al azar el garpio. A priori las cuerdas, las lianas, pues no son muy fuertes. Pero bueno, tengo que ser eliciente del peso así, que costará engancharlo, un poquito de suerte o un poquito de habilidad. Y para adelante, el cuchillo entre los dientes. No sé cómo voy a lanzar las... No sé si así... Si así... O así... Tengo que probar, a ver. Preparado. No necesito nada más, la verdad. Aquí lo mejor... Lo más difícil va a ser acertar. Si enganchas bien y sujetas bien la cuerda, pues luego estará la cosa en cruzarla. Que Gotón tiene esa habilidad, pero bueno, puede que no enganche a la primera a la cuerda. Ya hay tres, así vamos a jugar con nuestras posibilidades. No sé cómo lo voy a hacer, solo sé que lo voy a dar todo y que sea lo que tenga que ser. Si tengo la oportunidad de ganar a Gotón, le ganaré y seguiré yo aquí y lucharé por ganar el programa, que es a lo que yo venía en un principio. ¡Vamos, duelistas! ¡Acercaos! ¡Aquí! Venga, aquí ya es la primera. Ahí, ¡tac! Y venga, Gotón. Creo que está ahí al lado de Melchor. Siempre es importante ganar, ¿de acuerdo? El duelo comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Venga, Milwaukee! ¡Venga, ¡ya! EL duelo! ¡Venga, Milwaukee! ¡Venga, Milwaukee! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga, Milwaukee! ¡Venga,ème哎. ¡Venga, 2001! ¡Venga, zombie! ¡Venga, intelig,綁zan! ¡Venga! ¡Venga, wy eyebrows! ¡Venga! ¡Venga,習! ¡Venga,匙 lawadadía! ¡Venga,inos! Cortón, ¿de un salto en llegas o qué? Me da que no Muy bien, Mel, muy bien A la primera, Mel, muy bien Y no se puede tocar el agua, ¿eh? Muy importante, no se puede ni rozar el agua Vamos, Mel, no se puede tocar el agua Venga, muy bien, Cortón, muy bien Hostia puta Vamos, Mel Estoy nerviosa, Chavo Con calma, Jazz Con mucha calma, ¿vale? Si puedes bajar tanto la cuerda, significa que la puedes tensar más ¡Oh, qué va! ¡Ando más, Cortón! A ver, Cortón y compañía Bien, Cortón Una vez que esté O sea, desde ahí No os podéis tirar al agua A soltar el gancho Tenéis que hacerlo todo desde el travesaño Desde vuestra plataforma ¿Y cómo? ¿No es imposible soltar eso desde aquí? Si tienes que soltar, tirad a la cuerda, haz lo que sea Mira, ya Mira qué broma, Julian No Es que tú te has metido en un problema No sé por qué la solté antes Una vez que se lanza Ya no podéis abandonar la plataforma A ver, Melchor Has tocado el agua A empezar No se puede tocar el agua Bien Melchor Hay que atar desde arriba Desde la plataforma Melchor Tienes que subir arriba Voy, voy, voy Tienes f unscrewом Tienes que subir arriba Opa Tienes que subir arriba Tienes que subir arriba Ahora LOS Sonido Ajá Tienes que ir hasta arriba El agua Hú Tienes que ir Sonido Y D Email Ya por los pelos de un calvo por los pelos de un calvo esa rodilla venga a ver vamos vale gozón venga primer tramo hecho ahora ya como quieras ay es que tío hostia te quedas corta ya más fuerza más fuerza más para arriba y acompaña guay con el hombro el movimiento tiene buena pinta eso en el short tiene buena pinta a no tocar el agua joder vamos ya piensa un poco como como lanzar más lejos a ver ahí melchor controla las rodillas sé que eres muy largo vas bien vas bien hostia bien gozón segundo y ahí tocado ya venga melchor lo más complicado ya has pasado venga bien melchor bien ya está ya está ya hay que apurarse hay que apurarse joder es que no llego tío yas yas no has visto como gozón ha hecho una revolera en el aire es que le voy a dar una hostia a cualquiera venga 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 que vaya pillando inercia con decisión sin miedo pero ayúdale tú ayúdale tú bien melchor bien ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aj, por poco, Gás, por poco! ¡Venga, Gochón! Segunda portería ya. Cocada, muy bien. ¡Vamos, Mechor! ¡No te duermas! ¡Cago en la puta! ¿Qué, Gochón? La pobre ya se está sufriendo, ¿no le dices nada o qué? Ya le he dicho, no la quiero poner nerviosa. Pilla más rotación, deja menos cuerda. ¡Ah! Y coge la cuerda desde la punta del todo. Ya, 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 ya. Pues cogerá desde la punta del todo. ¡A lo tuyo! Las vascas con carácter, ¿eh? ¡Tú a lo tuyo! Joder, es una guerrera. Será una guerrera, pero con el Garfield anda bien. ¡Ven! ¡Bien, Gochón! ¡Venga, Gochón! ¡Qué mala soy, joder! ¡Qué mala soy! Haciendo rodeos, no te vas a ganar la vida, ¿eh, Jas? ¡Joder! Aunque sea una, tío. ¡Hostia! Nada, qué mal. ¿Te has hecho bien todo, Gochón? ¿Te has hecho todo bien? ¿Te has hecho todo bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Gochón, ganador del duelo. Continuas en la aventura. ¡Torionac! ¡Hostia! ¡Venga, Melchor y Jas! ¡Hay que terminar! ¡Ánimo! ¡Jas! ¡Gíralo! ¡Que no, no sé! ¡Gíralo más cortamente! ¡Dale vueltas! ¡Pam! ¡Así, así! ¡Jas! ¡Y para arriba luego! ¡Con todas tus fuerzas! Hoy no chillo. Respeto a mis compañeros. A Melchor, que es un grande y lo va a hacer ya. ¡Venga, Melchor! ¡Venga, muy bien, Melchor! Ya has llegado a la segunda portería. ¡Muy bien! ¡Voy a hacer un mortal! ¡Lo que queda! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Tú verás lo que haces! ¡Va! ¡No! ¡Venga, Melchor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Último tramo ya! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡Dale rotación! ¡Que no, que no! ¡Se me da peor! ¡Pues danzalo más para arriba! ¡Voy! ¡Aupa, Aupa, Melchor! ¡Melchor! ¡Segundo en este duelo! ¡Por lo tanto, continúa hacer aventuras! ¡Torionac! ¡Yasmina, te vuelves a casa! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Nos vemos ahora, ¿vale? ¡Nos vemos ahora! ¡Nos vemos ahora, ¿vale? ¡Vale! ¡Yo estoy totalmente orgulloso! ¡No tengo nada que decirte! ¡No he podido ni lucharlo! ¡Ya! ¡Bueno, he intentado! ¡Es que no me daba, tío! ¡Yo estoy contento de que ya era un sueño que hubiésemos llegado tan lejos! ¡Espero que llegues mucho más lejos! ¡Yo también espero! ¡Preciosa! ¡A ver si puedo regalarte la victoria! ¡Ojalá! 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 Ha sido una pena no poder llegar antes el ozo, pero claro, es muy hábil con las manos cincuendas. Bueno, pues, ha hecho lo que se ha podido. ¡Es tuyo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Preciosa! ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá lo ganes! ¡Ya no queda nada, eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡La comida que he dejado es tuya! ¡Sí! ¡O sea que tienes un montón de comida! ¡Vale! ¡Eh! ¡Las pruebas! ¡Mira qué bien las haces todas! ¡Eh! ¡Tienes muchas papeletas! ¡Hazlo con inteligencia! ¡No te dejes llevar por los impulsos! ¡No te enfades con la gente! ¡No, no, no! ¡Sé más listo que todo eso! ¡He aprendido a hacerlo aquí dentro también! ¡Y a por todas! ¡Y las noches que se hacen duras, ya sabes! ¡Pensaré en ti! ¡Y ya está! ¡Todo pasa! ¡Jo, bonita! ¡Ahora quedaremos ocho! ¡Ocho y la final, pues, a saber! ¡Aquí se acaba mi aventura! ¡Pero bueno! ¡Otras cosas buenas me esperan! ¡Estoy contenta! ¡Y si no os importa, me voy a despedir del mar del Caribe! ¡Uh! ¡Adiós, Caribe! ¡No te he conquistado, pero tú a mí sí me has conquistado! ¡Vamos ya, chicos! ¡Acercaos ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, monos cabra loca! ¡Va a hacerte un mortal para atrás sin saber la profundidad que hay ahí! ¡No, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Todos días ya sé! ¡Por si acaso comprueba! ¡La profundidad! ¡Para aquí viene Belchor! ¡Y ya! ¡Qué bien! ¡Mira, qué bien! Tócate ahí Ahorita todo el pantalón un poco de trabajo al principio Tocabas, tocabas ahí con el pantalón Ahí el agua justo Sin nada que se te caía de la rodilla Y así va De la casa ya Tócate ahí Vale, bueno, estáis aquí los tres Bueno, pues vamos a arrancar con Sorionac, Gozon Oye, os va a costar un montón echar a este Mono cabra loca, ¿eh? Melchor y compañía No hay por qué echarlo Y los que te han puesto a ti Aquí también tendrán que pelearlo un poquito Tendrán que pelear Yo muy contento de que al menos Melchor lo haya conseguido Y vuelva conmigo para allí Pero un momento agridulce, ¿no? Porque es la victoria tuya, Melchor está muy bien La segunda persona con la que mejor convivencia tiene Segunda La primera se te va Bye, bye, pero ya he repetido mil veces Es un sueño que hayamos llegado juntos hasta aquí Más orgulloso de ya yo no puedo estar Así que cuando no hay nada que reprochar No hay nada que reprochar Yo estoy encantado hasta donde ha llegado Es una guerrera No ha podido ser más No ha podido ser más No ha podido ser más Ojo, ya me voy, ya me voy En el tren enfilado Te va a pasar lo que le ha pasado Vaya, el efecto de ese boomerang que va a volver No, ahora bueno, sabemos que cuando se acerque la final Pues más lío tendremos entre nosotros Rojos, verdes Y sabemos que va a ser más complicado Pero bueno, ya sabemos lo que hay Hay un punto positivo Volvemos dos verdes en vez de uno Seguimos siendo cinco contra tres en ese caso Pero bueno, yo ya le he dicho a Melchor alguna vez Que me da pena no haberlo podido Si cuando he ganado la inmunidad No poder compartirla con él Ahora ya voy a poder hacerlo si gano Así que en ese sentido estoy muy contento Espero que luego no le nominen a él por llevármelo Pero bueno Pues nada, Jas Te vas y tu novio se queda No sé si merece una última noche Los dos juntitos para despediros Y dejarla aquí un poco Déjate, bromas Mira, por un momento se le ha iluminado la cara Pensaba que estaba hablando en serio Dile la verdad, Gozón En serio no, pero bueno Y el programa da mil sorpresas Ya me ha dado mil sorpresas bonitas Tanto como feas Así que oye, nunca se sabe Tigre de El Chao Rondo Que no de Pasaya Lo siento, pero no Ella se va Vosotros os quedáis Entonces daréis unos segundos para despediros de ella Y volveréis al camamento, ¿vale? Ánimo, eh, a por todas Bueno, Melchor Grandullón Tienes que llegar lejos, eh Al campamento y nos vemos en el siguiente juego, ¿vale? Cuarta Venga, que nos vemos chicas La vas a ver enseguida dentro de poco, tranquilo Deja algo para luego, deja algo, ¿no? A ver si me traes alguna sorpresa Oye, que te pide una sorpresa No, pero a modo noticia A modo noticia No regalitos y eso, eso no Una buena noticia Venga, vos pareja Bueno, creo que a Gozón lo ves como un conquistador Y no me digas, a mí ya me ha conquistado No, me refiero aquí También aquí Tiene competencia, pero le veo en muchas aptitudes muy superior que otra gente Yo creo que puede llegar lejos e incluso ganar Espero que sí No le quiero meter tanta presión Porque sé que no es bueno, se pone muy nervioso Pero yo creo que puede ganar Pero hoy entonces has intentado de verdad avanzar en el duelo Intentar aunque sea ganarlo Sí ¿Lo has intentado aunque sea? Sí, al principio yo he ido con todo Luego ya he visto que se me ha dado un poco mal lanzar el Garcio Bastante mal Y luego ya, pues aunque sea, quería lanzarlo a la primera portería Y aunque sea, pues pasar la primera prueba, pues para probar Y tú dispuesta a darlo todo por Gozón Y hasta que yo no le he dicho, Gozón, que ya tiene problemas ¿Por qué no le dices algo? El tío pasaba de ti, iba para adelante No, es normal Ni te miraba Mejor, mejor, mejor No es mejor Tiene que ir para adelante Tiene que ir para adelante No, pero él es su pareja, estáis ahí los dos Si va a ser una prueba que yo veo que estoy luchando por ella y que puedo ganarla Yo tampoco estaría, o sea, ni le cambiaría ni le dejaría ganar Pero en esta ocasión me veía bastante perdida, no avanzada, es que no he hecho nada Los rojos, bueno, van a devuello contra Gozón Sí ¿Y el resto? El mejor parece que no, pero ¿y las chicas? Porque se han hecho cosas Sigue con el equipo verde, yo creo ¿Tú crees? Sí Yo creo que hasta estarán contentas de que ya la pareja ya no esté, entonces igual le viene bien ¿Sí? ¿No crees que van a ir también en contra de Gozón o...? O sea, irán en contra de Gozón yo creo cuando no queden rojos Pero mientras queden un par de rojos, tiene margen Algunas verdes han dicho que a Gozón le interesa el pacto mientras le interese a él Eso lo han dicho ellas, no me lo estoy inventando No es verdad, pero si es lo que piensan Sí Tampoco les va a poder hacer cambiar de opinión Gozón ha tenido la oportunidad de mandar a duelo a las verdes, no lo ha hecho porque no ha querido, porque ha mantenido el pacto y bueno, si ellas quieren ser las primeras en no mantenerlo, pues que no lo hagan Me va, si queda muy poquito Ya lo sé Menos de lo que tú te imaginas, me da, ¿eh? Me da No, ya me hago una idea ¿Te haces una idea? Bueno, conquistador, Gozón, para ti, obviamente quieres y piensas que va a ser él Bien chocos ¿Cuál va a ser su rival? A tener así en cuenta, que le pueda hacer sombra o incluso le pueda ganar Yo creo que entre Odey y Zuriñe, Seleta al estar así un poco herido y tal, igual no es gran competencia Yo creo que Zuriñe, por tema peso, trepar, luego nada muy bien, tiene mucha resistencia Bueno, ahora a Pasaya y deseando llegar ya Yo estoy súper contenta, estoy orgullosa del paso por el programa, hombre, claro que venía a ganar, pero bueno, no siempre se puede ganar Y hasta aquí he llegado y estoy súper contenta, ha sido una experiencia increíble, increíble que de momento no quiero repetir O sea que... En cuanto duermas en capa de desayunos, comas y cenas, diga Igual, eso, igual, ya volvería, no sé, ahora mismo estoy muy contenta Bueno, pues nada, me alegro y que te hagas un buen viaje de regreso a casa Nos veremos al día de la final, a mí, y esta semana pues ya estás donde tienes A Miramón, con Pachi y compañía y a ver qué te preguntan Ya comentarán tu experiencia, ¿vale? Bueno, y Uyan Cuéntate, y nada, no sé qué va a ser lo primero a casa comer, al llegar a casa Una hamburguesita, rica, rica, ahí, comiendo de mayonesa, un poquito de tomate, tomatito, ahí, rico, rico, ¿eh? ¿De pollo o de carne? De carne De carne, bueno, bueno Aún, adiós Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía El puto amo Y si dejarme en paz ¡Hostia! La dieta de supervivientes No sé cómo olvidarte Esa fraga fea despeñada Torpe con la experiencia de quitar Completamente ¡Hostia! La gente no merece nada ¡Choco, choco, choco! ¡Por fin! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! 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 Este, este, tío ¡Gracias!